Hola, ahora sí me ven, me ven y me escuchan, sí, me confirman por favor, listo, perfecto, ahora sí señor, bueno, nada, bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectaron hoy a este evento, el profesor Ricardo que es el coordinador y líder de este evento y bueno, que es el de la Universidad Autónoma de Occidente, esto es un evento como ustedes saben de la Universidad Autónoma de Occidente, por cuestiones tecnológicas, hay cuestiones de permisos, ese tipo de cosas, Ricardo no ha podido activar su cámara y su micrófono, así que yo voy a iniciar el seminario para intentar que no se atrase y que obviamente sigamos toda la programación que tenemos planificada para el día de hoy. Bueno, hay buenas sorpresas en el evento, así que van a haber muchos conferencistas de un muy alto nivel técnico y por tanto va a ser un evento que lo van a disfrutar mucho y bueno, yo me presento e inicio con mi presentación. Básicamente yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, profesor titular, investigador senior, me he dedicado durante los últimos 15-20 años de mi vida al desarrollo de investigaciones, aplicaciones e intervenciones en el campo de la economía. En los últimos años he enfocado mi energía en el desarrollo de tecnologías en el campo de la economía para resolver problemas prácticos en las empresas y tiene un componente entonces de ciencia, tecnología, investigaciones, elementos prácticos, informáticos, de inteligencia artificial, etcétera. Y de eso es lo que les voy a hablar hoy. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla y empezamos con la presentación. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi presentación? ¿Me pueden confirmar por el chat? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Muchísimas gracias. Bueno, quédense hasta el final de esta presentación que les tengo sorpresas, muy buenas sorpresas. Bueno, empezamos de una vez. Miren, hoy les voy a presentar una plataforma de ergonomía que hoy es la plataforma más avanzada que existe en el campo de la economía en idioma español con el propósito de evaluar y gestionar los riesgos ergonómicos en las empresas. Esta plataforma van a ver que permite hacer elementos de inteligencia artificial, gestión y tecnológica, sistemas de notificaciones, reportes, informes, evaluaciones, etcétera. Y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Ahora, ¿por qué las empresas se interesan en aplicar la ergonomía? Básicamente, es una pregunta que constantemente de los que nos dedicamos al campo de la ergonomía y esta pregunta también aplica para los que nos dedicamos al campo de la seguridad y salud en el trabajo. Siempre estamos constantemente pensando cómo vender la idea, cuáles son los elementos que motivan a la empresa a incorporar la ergonomía o los temas de ergonomía y seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, yo lo veo de esta manera simplificada. Yo veo que las empresas lo hacen por un componente legal que tienen las empresas que obviamente las impulsa. Vamos a hablar un poquitico de eso de manera muy breve. También hay un elemento preventivo. Hay empresas que también están concientizadas del valor que trae la prevención desde el punto de vista de los accidentes, de las enfermedades y cómo eso puede repercutir en un mejor bienestar de las personas, aumento de la productividad, de la seguridad, etc. Y por tanto, desde una visión preventiva, también entonces se impulsan o se animan a incorporar o aplicar la ergonomía dentro de la empresa. Y obviamente hay algunos que lo hacen de manera mixta. Si incorporan elementos preventivos, lo hacen por algunos motivos preventivos y otros que lo hacen por algún motivo legal. Bien, vamos a ir viendo algunos elementos que hoy en Colombia, esta es una conferencia, aunque obviamente se están conectando personas de diferentes partes del mundo, vamos a hablar un poco de la parte legal en Colombia. Ya hay otros países como Chile, como Argentina, como México, como Ecuador, obviamente que ya tienen normativas también en el campo de la economía y la seguridad y que tiene un componente muy fuerte legal al respecto. Sin embargo, voy a referirme principalmente en la parte legal al contexto colombiano. Dicho eso, aquí pueden ver algunos ejemplos desde el punto de vista legal que hace que las empresas se vean obligadas o animadas a poder o a tener que aplicar las cosas de economía y también obviamente de seguridad salud en el trabajo en la empresa. Aquí pueden ver esta resolución del 2022, es reciente, es una resolución verdaderamente reciente sobre el programa de rehabilitación integral. Básicamente, ¿qué dice esta resolución? Aquí pueden ver los artículos textuales que es necesario hacer estudios de puestos de trabajo, que obviamente esos estudios de puestos de trabajo vienen bajo el enfoque de la ergonomía. Tiene que llevarse a cabo un historial de esos estudios que se realizan, tiene que haber un historial y en los procesos legales, lo primero que le preguntan los abogados a las empresas, ustedes ya tienen el cumplimiento, tienen el histórico de las evaluaciones, tienen el histórico del riesgo de ergonomía de los puestos de la empresa y obviamente muchas empresas no tienen eso y ya desde el punto de vista legal tienen un vacío importante por el cual obviamente pueden sufrir muchas demandas y perder muchas demandas. También aquí pueden ver cómo habla de cuáles son los requerimientos que se deben de tener, que se tiene que hacer un proceso metodológico, que tiene que hacer un análisis, una descripción y enfatizando los procesos físicos. Este es un ejemplo legal en Colombia que incita, obliga o promueve que las empresas desde el punto de vista legal incorporen la ergonomía. Aquí pueden ver también dentro de esa misma resolución, en la 3050 del 2022, pueden ver que también hay que evaluar el riesgo, hay que tener niveles de riesgo por cada una de las tareas, actividades o puestos de trabajo de la empresa y todo esto como parte del programa de rehabilitación integral que tiene la empresa. Esto es un ejemplo de la parte legal. Aquí tenemos otro ejemplo en Colombia de la parte legal. En México, por ejemplo, como les había mencionado, tiene la norma 036.1, que es una norma que obliga a las empresas a la devaluación y gestión de riesgo en actividades de manejo de carga, es una ley y que es de carácter obligatorio. Aquí en Colombia hay un decreto único del sector trabajo, que es un decreto que salió en el 2015, previamente era el 1443, el de julio del 2014. Sin embargo, un año después se genera este decreto único con el propósito de hacer una compilación de determinadas normas y aquí básicamente se deja muy claro que se deben utilizar metodologías, que se debe hacer evaluación de riesgo y obviamente no solamente los ergonómicos o biomecánicos, como le llaman, que obviamente esto es un problema conceptual, dado que reducen la ergonomía a la parte biomecánica. Sin embargo, le dan un peso importante a la ergonomía, así como los riesgos biológicos, químicos, de seguridad, etcétera, y tienen en cuenta los aspectos ergonómicos dentro de este decreto que es obligatorio para todas las empresas en Colombia. Bueno, recientemente, y ya no está recientemente porque el tiempo va pasando, ya ahorita hace un año de este proceso, en el 2023, en septiembre del 2023, el Ministerio del Trabajo saca una resolución o una, disculpen, una circular que tiene menos fuerza que la resolución, la circular 069, con el propósito de que las empresas en Colombia, para poder solicitar que los trabajadores puedan realizar actividades en tiempo extra, horas extra, se necesita, obviamente, un informe, una evaluación por parte de la empresa que tiene que suministrarse al Ministerio y el Ministerio es el que emite la aprobación o no de esta aprobación, para que esa persona pueda realizar horas extra en determinados cargos o puestos de la empresa. Y aquí, obviamente, es muy claro, hay que hacer una evaluación de la exposición para ver los aspectos que tienen que ver con la salud y la seguridad del trabajo de esa persona en ese cargo, y dentro de los elementos a evaluar están los aspectos económicos y los aspectos psicosociales, entre otros elementos. Por tanto, también es necesario que la empresa tenga en cuenta todos estos elementos si quiere lograr que la aprueben horas extras en determinados cargos. También, desde el punto de vista del cumplimiento legal, es un elemento importante y es que hoy el 90% aproximadamente en Colombia, y las estadísticas no son muy diferentes en otros países latinoamericanos, el 90% aproximadamente de las enfermedades que se califican como laboral en Colombia requieren un proceso, obviamente, de calificación y dentro de ese proceso de calificación hay básicamente cinco aspectos a tener en cuenta. Está el criterio clínico, el criterio de ayuda diagnóstica, el criterio ocupacional, por lo que le llaman normalmente análisis de puestos de trabajo, o le podemos llamar evaluación y gestión de la ergonomía de ese puesto de trabajo, el criterio epidemiológico y el criterio legal. Aquí, en el criterio de análisis de puestos de trabajo, es imprescindible que se suministre el análisis ergonómico de esa actividad, y eso es un insumo en el proceso de calificación que realizan normalmente las juntas de calificación de invalidez en Colombia, que como ustedes saben hay varias instancias departamentales, nacionales, la junta nacional, departamental, etc. Y esto es un elemento fundamental en este proceso, y por lo tanto, desde el punto de vista legal también hay que incorporarlo como un elemento importante y por el cual las empresas hacen algunas cosas de ergonomía. Ahora, vamos a ver la otra cara de la moneda, el enfoque preventivo. Básicamente, ¿por qué desde el punto de vista preventivo hay que aplicar la ergonomía en las empresas? Porque está reconocido internacionalmente y está aceptado, por todos los profesionales, es algo que todo el mundo reconoce, que cuando los diseños o los puestos de trabajo, las actividades laborales no tienen en cuenta los principios de ergonomía, si no tienen en cuenta la ergonomía, uno de los elementos que se pueden generar por no tener en cuenta la ergonomía es la aparición de desórdenes músculo-esqueletos. Y por tanto, si yo realizo una actividad preventiva para evaluar, gestionar, minimizar, controlar los riesgos ergonómicos en los puestos de actividades de la empresa, de esa manera estaría previniendo la aparición potencial de desórdenes músculo-esqueletos que hoy representan el 80 o 90% de todas las enfermedades laborales en Colombia y el comportamiento es muy similar en Latinoamérica. Ahora, ¿qué pasa? Este enfoque preventivo parte de los tres niveles de prevención. Hablamos de prevención terciaria, prevención secundaria y prevención primaria. Obviamente, la prevención primaria es la que mayor impacto tiene, ha demostrado a lo largo de la historia, no solamente en el campo de desórdenes músculo-esqueletos y no solamente en el campo de la ergonomía, sino en el campo también de las enfermedades infecciosas, la vacunación, por ejemplo, las vacunas son un ejemplo de la prevención primaria ante determinadas enfermedades. En el campo de la prevención de desórdenes músculo-esqueletos, enfermedades laborales que se pueden gestionar producto del trabajo en las empresas, entonces la evaluación y gestión de riesgos ergonómicos es un elemento importante dentro de la prevención primaria. Entonces, si usted no lo quiere hacer porque legalmente lo obliga, lo puede hacer entonces porque usted está consciente de la importancia de prevenir o en algunos casos, como lo había mencionado al principio, de manera mixta, lo pueden hacer por la parte preventiva y también por la parte legal. Ahora, ¿cómo hoy las empresas, y esa es la pregunta, la pregunta ya vamos a empezar a entrar en la actualidad de Colombia y de Latinoamérica en general, ¿cómo hoy las empresas evalúan y gestionan los riesgos en las empresas? Esa es una pregunta, obviamente, fácil de responder. Los que están trabajando, los profesionales que estudian o se dedican a la consultoría o son responsables de seguridad y salud en el trabajo o de ergonomía o de gestión de riesgos en las empresas, esta pregunta probablemente sea muy fácil de responder. Entonces, hay dos formas. Yo lo simplifico siempre. Hay dos formas de hacer. Una forma clásica, manual, parecida a cuando Cristóbal Colón llegó en el año 1492 aquí de Colombia, muy clásica, muy manual, donde obviamente usamos planillas, usamos hojas, usamos herramientas que ya obviamente ya no se usan, pero seguimos usándolas porque somos muy tradicionales, seguimos usando hojas en el CEL, seguimos evaluando solamente aquellas actividades que verdaderamente consideramos críticas, un enfoque principalmente reactivo, si no nos adelantamos, sino que reaccionamos a lo que pasa, no tenemos un proceso estandarizado y al no estar estandarizado no podemos mejorar la toma de decisiones, sino que hacemos evaluaciones, hacemos intervenciones de manera aislada, no integrada, no tenemos indicadores integrales, obviamente no hay indicadores prácticamente, lo que tenemos que son informes, que muchas veces los cogemos y los guardamos y los ponemos en la gaveta o en los archivos de la empresa, o en algún lugar del buro o donde se almacenan los documentos en la empresa. Es difícil dar seguimiento por la forma tradicional, manual que hacemos. Hoy llega un profesional, hace una evaluación de riesgo, mañana dentro de 3-4 meses viene otro profesional a hacer una evaluación de riesgo, y lo hacen con herramientas diferentes, con métodos diferentes, con formatos diferentes, que no permiten unificar ni tomar decisiones, y obviamente hay deficiencias obvias que hemos detectado, y que obviamente ustedes también son conscientes que existen deficiencias técnicas importantes, de calidad, en muchas de esas evaluaciones de intervención. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, nosotros somos conscientes, y yo nosotros, los profesionales que nos dedicamos al campo de la economía y la seguridad, somos conscientes de la importancia que tiene la incorporación de las nuevas tecnologías, y este evento que hoy organiza la Universidad Autónoma de Occidente, en cabeza del profesor Ricardo Montero, al cual le agradezco ahora, si me está escuchando, ojalá que sí, le agradezco esta invitación a este evento, donde obviamente lo que se está haciendo en este evento es rescatar cómo hoy estas nuevas tecnologías pueden impactar en el campo de la economía, la seguridad, el bienestar, en las empresas. Entonces, esta forma moderna, tecnológica, obviamente usando las tecnologías de inteligencia artificial, usando tecnologías en la nube, entonces ya van a hacer un enfoque preventivo, un proceso de evaluación estandarizado, bien organizado, indicadores integrales y en tiempo real, esto es importantísimo, información en tiempo real, un seguimiento efectivo de los temas de economía, para el cumplimiento legal, el cumplimiento preventivo, etc. Y obviamente, la calidad del proceso de evaluación e intervención es mucho mayor. Entonces, de esta manera, les digo algo que puede parecer un poco simple o sencillo de entender, pero quizás a veces pongamos un poco de resistencia. Miren, y lo voy a decir de manera muy, muy tranquila. Querramos o no querramos, quieran o no quieran, se pongan o no se pongan, dentro de unos años, sí o sí, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y la economía va a estar sustentada, yo me atrevería a decir que un 100%, o casi un 100% para no ser absoluto, en las nuevas tecnologías. Hoy nosotros queremos ser importantes, hoy nosotros los de economía y seguridad y salud en el trabajo, queremos ser importantes, queremos que nos den importancia en la empresa, sin embargo, todavía estamos aplicando técnicas y llevando indicadores en hojas en Excel, o en papel y lápiz. Sin embargo, te encuentran los de calidad, te encuentran a los de dirección estratégica, te encuentran a las operaciones, a los de talento humano, a los de contabilidad, a los financieros, usando las últimas tecnologías, los últimos software, las últimas tecnologías que existen en el mercado, que existen disponibles para poder usar. Y nosotros queremos ser importantes usando hojas en Excel. Permítanme decirles que no, estamos compitiendo en desventaja. Esto es una muestra de que tenemos que ponernos las pilas, como se dice, y empezar a incorporar las tecnologías. Y como les decía, querramos o no querramos, se opongan o no se opongan, es inevitable el proceso de transformación digital que está ocurriendo hoy al interior de las empresas, que no solamente va al campo de la calidad, a los servicios, a la eficiencia, sino también en el campo de la economía y la seguridad y salud en el mundo. Entonces, vamos a hablar entonces ahora de las tecnologías digitales y el inteligencia artificial y les voy a poner, como les mencioné al principio, un ejemplo de lo que hemos venido trabajando y para que ustedes vean de primera mano cómo hoy, porque es muy fácil criticar, es muy fácil decir toda la problemática y bueno, las soluciones dónde están. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de soluciones, de cómo hoy podemos solucionar todas estas problemáticas relacionadas con la gestión y evaluación de riesgo ergonómico en las empresas. Entonces, miramos este video y así me dejan de escuchar un ratito, que es bueno. Déjenme, les pongo este video, déjenme buscarlo aquí en YouTube. Miren el video y les voy a poner el video, me dicen si lo escuchan, dura dos minutos y resume un poco lo que estamos hablando. ¿Sabes por qué las empresas líderes utilizan la plataforma de ergonomía ErgoGES? En ErgoGES ofrecemos la solución tecnológica más avanzada para la evaluación y gestión de la ergonomía impulsada por las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Pero, ¿cuáles son los beneficios de usar la plataforma ErgoGES? En ErgoGES, puedes integrar y gestionar la información ergonómica de tu empresa y grupo de empresas en tiempo real. Con nuestro panel de indicadores empresarial y multiempresarial, puedes monitorear el riesgo ergonómico en tiempo real, hacer vigilancia de la salud musculoesquelética de tus trabajadores y generar el mapa de riesgo de todas las áreas de tu empresa. Puedes establecer metas y monitorear su cumplimiento, así como consolidar la información en reportes empresariales. Con la plataforma ErgoGES, puedes gestionar la información de tus trabajadores y conservar el registro histórico de las evaluaciones ergonómicas. Con el mapa de síntomas, podrás evaluar y hacer seguimiento a la salud musculoesquelética de todos los trabajadores de la empresa. Esta información quedará consolidada en el expediente ergonómico del trabajador. Con ErgoGES, puedes evaluar de manera fácil y estandarizada en tres pasos, selección, registro y evaluación. Para ello, la plataforma incluye una gran variedad y cantidad de métodos y herramientas que te permiten realizar la evaluación ergonómica de cualquier actividad laboral. En pocos segundos, puedes estimar el riesgo ergonómico usando nuestras avanzadas tecnologías de visión artificial y generar un reporte del riesgo con recomendaciones. Con la plataforma ErgoGES, es muy fácil generar los reportes de tus evaluaciones ergonómicas monotarea y multitareas, así como los reportes de inteligencia artificial. También, con nuestro generador de informes, podrás personalizar tus informes técnicos y adecuarlos a tus necesidades. En ErgoGES, impulsamos el desarrollo tecnológico de la ergonomía con el objetivo de optimizar el tiempo y los recursos dedicados a la prevención de riesgos y enfermedades laborales. Las empresas que usan la plataforma ErgoGES agregan valor a sus procesos y demuestran su compromiso con el bienestar y la seguridad de sus empleados. Eleva la calidad de tu trabajo usando la plataforma ErgoGES. Listo, ahora les voy a mostrar, vuelvo a la presentación, voy a hacer una demostración práctica del sistema para que lo vean, para que vean una demostración práctica del sistema para que lo vean en vivo y en directo. déjenme buscar aquí un momentico, les voy a mostrar, miren, voy a entrar aquí, miren, aquí les voy a mostrar, este es el usuario empresarial. Básicamente, para que entiendan la magnitud de lo que hoy se puede hacer, si usted tiene 300, 400, 500, 10,000, 20,000, 30,000 empresas, hoy el sistema te permite en tiempo real monitorear el riesgo de todas esas empresas en tiempo real, de todas las empresas o de una sola empresa. En este caso les voy a mostrar cómo se realiza la gestión de una sola empresa de manera muy rápida para que vean con el sistema todo lo que pueden hacer esté en el usuario empresarial. Entonces, básicamente, por ejemplo, ustedes llegan aquí, aquí tienen el panel, aquí tienen mis evaluaciones, aquí tienen tecnologías de inteligencia artificial que ahora les muestro un poquitico sobre eso. Y bueno, básicamente, si yo quiero tener en tiempo real el comportamiento de mis indicadores, vengo aquí, le doy imprimir reporte y aquí estoy imprimiendo reporte y con ese reporte en una página puedo tener el comportamiento de los puestos evaluados, el nivel de riesgo, cuántas evaluaciones hice, cuántos puestos me quedan por evaluar, cuántas evaluaciones hice en el periodo, las características de sociodomográficas de la población y como les decía, yo puedo tener en tiempo real todas las empresas de Colombia, las puedo evaluar en tiempo real el riesgo económico y tener el comportamiento por sector económico, por grupo de empresas de todas las empresas. Hoy el sistema te permite en tiempo real tener la consolidación de riesgo de todos los grupos de empresas que nosotros querramos incorporar y aquí pueden ver algunos de los ejemplos de este reporte, aquí puedo ver, por ejemplo, yo quiero entrar y quiero ver el comportamiento de riesgo de mi empresa por cada una de las áreas y quiero ver el riesgo por área o incluso quiero ver en los últimos 30 días, los últimos 12 meses, 90 días, vengo aquí, le doy reporte y puedo generar el reporte por todo el comportamiento de riesgo de todas mis áreas de la empresa en tiempo real y existe un usuario que permite consolidar la información de 100, 200, 50, 80, 90 empresas en tiempo real y puedo entonces poder filtrar y buscar en cada una de mis empresas. Obviamente también puedo, miren esto que interesante, esto es una de las cosas, ya olvídense de los sistemas de vigilancia donde yo tengo que entrar en unos ítems Excel, buscar en unos ítems Excel y decirle Sandra, ¿dónde fue que hiciste la evaluación de los síntomas de músculo esquelético? Pedrito, no, eso lo hizo en dos de tres años, dentro de cuatro años, no, eso estaba mandado a recoger, eso fue una parte del pasado, eso estaba trazado. Hoy yo puedo venir aquí, buscar en mi empresa y quiero ver todas las personas que tienen dolor en la espalda baja. Vengo aquí en espalda baja, quiero ver aquellas personas que tienen un nivel leve de dolor, no tengo ninguna, moderado, tengo una persona con riesgo moderado o fuerte, miren, todas las que tienen dolor fuerte, puedo venir aquí, descargar ese reporte y puedo hacer vigilancia musculoesquelética en tiempo real de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 trabajadores en tiempo real. Entonces, de esta manera yo puedo hacer gestión preventiva, rehabilitación, reincorporación, análisis de puestos de trabajo, entre otros elementos derivados de cuáles son aquellas personas que están expuestas a riesgo. También puedo tener el expediente ergonómico de la persona, vengo aquí y quiero tener el expediente ergonómico de Mauricio. Ese expediente ergonómico es como la historia clínica del trabajador, donde yo la puedo tener en tiempo real, miren, aquí tengo los datos personales de la persona, tengo los síntomas musculosqueléticos, este no tiene evaluaciones, pero busquemos uno que tenga evaluaciones, miren aquí, busquemos uno que tenga evaluaciones y van a ver que podemos tener el expediente ergonómico de la persona en tiempo real. quiere decir que, miren aquí, este tiene una evaluación de riesgo y puedo tener el histórico de todas las evaluaciones de riesgo y todos los elementos como si fuera la historia clínica, pero en este caso es el expediente ergonómico del trabajador. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, yo obviamente no alcanzo el tiempo para mostrarles todo, aquí yo puedo, para que vean, voy a hacer una evaluación muy rápida, ya ustedes conocen el sistema, aquí tengo un selector de método que me dice qué herramienta es la que tengo que utilizar, como les decía, hoy nuestra plataforma es la plataforma más avanzada que existe en Hispanoamérica en el campo de la ergonomía, de hecho, hoy no existe y lo digo así, no existe ninguna plataforma y repito, no existe ninguna plataforma que hoy en el campo de la ergonomía haga lo que hace esta plataforma, no existe, así mismo, entonces vamos a poner aquí por ejemplo el método Mac para que vean, miren el registro, aquí yo puedo seleccionar los puestos de trabajo, la actividad, la tarea, el evaluador, puedo seleccionar un trabajador estándar, puedo seleccionar un trabajador específico, vamos a poner aquí por ejemplo a Carlos, puedo subir la imagen de un puesto de trabajo, si la quiero colocar, le puedo dar siguiente, aquí puedo evaluar, miren, es muy fácil de evaluar, ya ustedes obviamente, muchos de los que están aquí yo me atrevería a decir que más del 80% de los que están hoy conectados ya conocen la plataforma, obviamente es la plataforma de mayor crecimiento actualmente en Latinoamérica, en el campo de la ergonomía, es importante dejar claro eso, miren aquí, yo puedo guardar, miren el poco tiempo que me demoro, aquí tengo la evaluación, puedo descargar el reporte, miren que poquito tiempo me demoré en tener el reporte con toda la evaluación, pero también puedo tener el informe técnico y aquí puedo subir el logo a la empresa, voy a generar el informe técnico, puedo tener la historia ocupacional, la descripción de los objetos de estudio, los elementos de protección personal, factores ambientales, es decir, es un generador de informe que me permite de manera 100% personalizada generar cualquier tipo de informe para cualquier tipo de propósito que tenga la empresa, aquí puedo agregar las imágenes y aquí le doy guardar y descargar y miren en cuestiones de minutos la calidad de los informes técnicos que hoy se pueden generar para procesos preventivos, procesos de calificación de enfermedad, miren aquí, esto es lo que el sistema de productor genera a partir de los datos que ya usted introduce, tiene un resumen ejecutivo, aquí tengo el reporte, la conclusión, recomendaciones, etcétera, de manera muy fácil y muy rápida. Voy a mencionar las tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, aquí tenemos para analizar postura, son algunos de los ejemplos, no quiero profundizar mucho en esto, ya va a ver Ricardo, el profesor Ricardo va a hablar un poco de la parte de inteligencia artificial, pero miren, por ejemplo, vamos a llegar a buscar una imagen, miren esta imagen súper compleja, miren, voy a abrirla y yo puedo, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, obviamente, también en bases científicas de cuáles son los ángulos articulares, etcétera, yo puedo procesar. Estamos en tiempo, profesor Jota. Sí, ya termino en cinco minuticos y miren aquí cómo yo puedo procesar, descargar un reporte, miren aquí, la parte de inteligencia artificial, yo puedo descargar un reporte, en tiempo real, analizar todos los movimientos articulares de la persona, miren el reporte, también puedo hacerlo para, miren, voy a hacerlo aquí de manera muy rápida, para la parte de oficina, miren aquí oficina, voy a poner incluso aquí donde estoy sentado en mi puesto de trabajo, miren, también por oficina, ya tenemos uno que ya está listo, ya está listo, la próxima lunes, sale, que es para el análisis de fuerzas de compresión en actividades de levantamiento utilizando inteligencia artificial, miren esta aquí, por ejemplo, aquí le voy a aceptar, miren cómo la trabajo de oficina, incluso le puedo ajustar la detención de los puntos, etcétera, bueno, ahí tienen un ejemplo más al respecto, voy de nuevo a la presentación, de manera muy sintética, miren, básicamente estas son las propiedades de hoy de las tecnologías que nosotros proponemos que van a ayudar y están ayudando hoy a solucionar los problemas de evaluación y gestión de riesgo ergonómico en las empresas y esta es la apuesta que yo creería que todas las empresas deberían hacer, quieran o no quieran, van a tener que hacerlo porque obviamente las tecnologías digitales y la inteligencia artificial son los que van a soportar no solamente los procesos de gestión de seguridad en el trabajo de ergonomía sino también todos los procesos en las empresas. ¿Cuál es el mensaje final? Y con esto estoy concluyendo aunque les tengo una sorpresita rápido. Miren, ¿cómo evaluar y gestionar la ergonomía de su empresa? Hay dos formas, ustedes deciden cuál es la que más le gusta. La forma tradicional, ya, donde usamos hojas en el set, donde usamos, o la forma avanzada, tecnológica, moderna, hacia la cual se está moviendo el mundo desde hace varios años. Entonces, el mensaje es las mujeres no eran las mujeres facturas. No, ese no es el mensaje. Ese es un mensaje intermedio. El verdadero mensaje es este. Las empresas líderes usan las nuevas tecnologías y también facturan. y este evento organizado por Lubao es un ejemplo de cómo hoy se están promoviendo las nuevas tecnologías en el entorno de la ergonomía y la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la sorpresa? Y quiero ver la sorpresa de Ricardo rápidamente. Es una sorpresa para todos los que están conectados. Sorpresa. Miren, aquí tienen, estas son las tres membresías que nosotros tenemos. La membresía miembro, la premium, la empresarial. En la membresía miembro, estas son las características. En la membresía premium, estas son las características. Estas son las características que les mostré de la membresía empresarial. Y la sorpresa, ¿cuál es? Tienen acceso a la membresía premium. Recuerden que la premium, repito, es la azul. La premium es la que está en color azul. Los usuarios nuevos entran y en el momento de realizar el pago, en el momento de realizar el pago ponen este código Ergo Colombia y en ese momento van a poder, le dan a aplicar al código y le va a dar el 100% de descuento. Recuerden, miren aquí, es en esta membresía en la azulita, en la azul. Tienen que entrar en la azul, en la plataforma y cuando ven, 100 miembros, en el momento de pagar, pueden poner este código y con este código van a poder tener acceso por 72 horas a la plataforma y van a poder hacer evaluaciones, informes técnicos, reportes, vergonomía. Entren en este enlace y los va a llevar directamente ahí. Entonces, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad, profesor Ricardo, de estar aquí con otros conferencistas y, bueno, ya usted tiene todo el control de la situación. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los participantes. ya resolví el problema técnico que tenía. Disculpen por el principio. Este es el 17 foro de seguridad y salud del trabajo de la Universidad Autónoma Occidente organizado por los programas de especialización y maestría en seguridad y salud del trabajo y con el apoyo del programa de ingeniería industrial de pregrado. Gracias al profesor Jordan por la intervención que tuvo en este momento. Si ustedes tienen preguntas que quieran hacerle al profesor Jordan, mi sugerencia es por un problema de tiempo, colóquenla en el chat, dejen al final el correo electrónico de ustedes, la pregunta y el correo electrónico, yo se las hago llegar al profesor Jordan y a partir de ahí él les responderá lo más rápidamente posible. Entonces, seguimos avanzando en nuestra programación del día de hoy le corresponde el turno a Daniel Torres que tiene una presentación que se llama Exoesqueletos Industriales Ventajas y Limitaciones. Daniel Torres es profesor e investigador en las áreas de factores humanos y seguridad industrial en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Es ingeniero industrial de formación, posee una maestría en economía en la Universidad Tecnológica de La Habana, una maestría en ingeniería de seguridad en la Escuela de Tecnología Superior de Montreal, Canadá y también recibió un doctorado en análisis de error humano obtenido en la industria aeronáutica en la industria aeronáutica de Canadá. Miembro destacado de la Asociación Canadiense de Economía, el Colegio de Ingenieros de Quebec y la Sociedad Colombiana de Ergonomía. El doctor Torres es fundador y líder además de la red de intercambio en economía y seguridad y salud en el trabajo. Su experiencia y conocimiento lo ha convertido en un conferencista frecuente en países como España, Alemania, Estados Unidos, Canadá y varias naciones de América Latina. Contamos con su presencia hoy y por favor adelante profesor Yaniel. Buenos días Ricardo, buenos días a los presentes, a los participantes que están acá. Por favor simplemente confirmarme que en términos de audio y de video estamos bien. Se te escucha bien Yaniel. Ok, perfecto. Entonces déjame compartir el PowerPoint a ver qué tal, que es el otro elemento fundamental. También se ve bien. También se ve bien. Bueno, la conferencia que les traigo hoy tiene que ver con otra tecnología que son los exoesqueletos industriales que quizás algunos de ustedes ya conocen. En la presentación el profesor Ricardo hacía referencia un poco a mi background o a mis antecedentes y bueno, se veía ahí el tema del rumano y todo esto. Sin embargo, los exoesqueletos industriales tienen que ver sobre todo y lo vamos a ver. Está muy alineado con la presentación del profesor Jordán Rodríguez con el tema de los trastornos musculoesqueléticos con los aspectos físicos y biomecánicos del trabajo. Sin embargo, yo quiero hacer un paréntesis. Yo estoy graduado de la Universidad Tecnológica de La Habana como ingeniero industrial y la primera maestría que hice fue en temas de ergonomía y en temas de aspectos de manejo manual de carga. Si bien en los últimos años no he ya trabajado esas temáticas, sí recordar incluso que mi supervisor de tesis de maestría fue el profesor Jordán Rodríguez quien considero uno de los expertos principales en estas temáticas a nivel mundial sin lugar a duda y casualmente también lo que nosotros le llamamos el oponente de la tesis es que hace las preguntas incómodas que hace la crítica a la tesis fue el profesor Ricardo Montero. Entonces eso nos da un poco de contexto que desde hace muchísimos años también incluso con el profesor Jordán Rodríguez trabajamos muy fuerte el tema de manejo manual de carga y biomecánica si bien en los últimos años como les decía no los he trabajado porque mi doctorado tiene que ver con el error humano. Es fundamental brevemente la estructura de la presentación que yo les voy a hacer hoy donde vamos a hacer un breve recorrido una introducción sobre el contexto laboral actual vamos a digamos a validar algunos elementos que el profesor Rodríguez había mencionado en su conferencia sobre todo con los desafíos importantes en los contextos de trabajo con respecto a los trastornos músculo esquelético brevemente cómo la ergonomía y los factores humanos entra dentro de esta panorámica y las tecnologías de soporte al humano que se están desarrollando en la actualidad vamos a abordar evidentemente los exoesqueletos como una tecnología particular vamos a ver brevemente su historia los sectores de aplicación y algunos principios de su implementación más allá de las ventajas vamos a ver también algunos aspectos que deben ser considerados para implementarlos adecuadamente en los contextos de trabajo y al final no concluyo porque estos son temas que no tienen todavía una una conclusión sin embargo yo les presento un mensaje final para que se lo oyen y para que reflexionen sobre este tema importante destacar que si bien se habla mucho de los procesos de automatización de la industria 4.0 de la industria 5.0 yo incluso viví más de 10 años en Canadá uno de los 7 países más desarrollados industrializados fui constructor en seguridad en ergonomía y les puedo decir que si bien hay un nivel de automatización elevado tampoco estamos en un contexto en el cual la mayoría de las fábricas y centros de producción y servicios sean roboses los que estén ahí o inteligencia artificial es algo que está en proceso pero todavía queda o sea quiere decir que el trabajo manual sigue siendo de gran importancia en muchísimos sectores debido a la complejidad de las tareas que se ejecutan en esos sectores como la construcción la manufactura la logística el manejo manual de materiales en los servicios de cuidado de salud todavía estamos muy lejos de poder automatizar el trabajo de una enfermera o el trabajo de alguien en el sector de la construcción como lo vemos en estas imágenes no obstante si hay una evolución hacia implementar algunas tecnologías de soporte a estas personas en el contexto de trabajo los trastornos músculo esquelético algunas estadísticas que refuerzan el mensaje anterior del profesor Rodríguez aproximadamente el 31% de las lesiones profesionales en Estados Unidos están relacionadas con trastornos músculo esqueléticos ocasionan pérdidas de aproximadamente un promedio de 12 días de trabajo por cada una de estas lesiones y en el caso de la espalda en particular hablamos del 40% del total de todos los trastornos músculo esqueléticos en la Unión Europea la situación no es muy diferente ni en Canadá y en América Latina evidentemente debido a que hay menos nivel de automatización y más intensidad del trabajo físico la situación puede considerarse como incluso aún más crítica ese es más o menos el panorama que tenemos y la pregunta es bueno cómo resolver o cómo controlar o gestionar el riesgo de origen biomecánico y hay muchos lineamientos uno de ellos evidentemente es el uso de tecnologías en la evaluación de puestos de trabajo como vimos la plataforma el goyés que incluso incluye ya inteligencia artificial otra línea de trabajo que se ha venido desarrollando es el empleo de los exoesqueletos que es una tecnología como veremos de soporte al trabajador un breve paréntesis la economía también conocida como factores humanos incluso la sociedad internacional de economía hace relativamente poco tiempo cambió su nombre para hacer la sociedad internacional de economía y factores humanos es una disciplina científica que trata de evaluar y diseñar los sistemas de trabajo con el fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema en términos de seguridad calidad y productividad y lo que busca esencialmente para la mayoría que están presentes aquí que conocen sobre la economía es adaptar la tarea al ser humano considerando los límites a sus capacidades tanto físicas como cognitivas sin embargo adaptar la tarea adaptar el puesto de trabajo a los límites y las capacidades físicas y cognitivas del trabajador no siempre es posible y esta imagen que yo les traigo aquí nos da una idea que desde el punto de vista de la economía puramente estamos a veces limitados en nuestra capacidad de poder adaptar realmente el contexto de trabajo esa imagen pudiéramos sustituirla por una imagen de un trabajador en una mina que hacen digamos que quitan las partes de la mina que están como que están cayendo para que las piedras no caigan sobre los trabajadores pasa lo mismo uno no puede adaptar la mina económicamente al trabajador en este caso también es difícil en el caso de la manufactura automotriz no es posible siempre se puede se puede hacer pero hay temas de costos muy complicados entonces si no podemos realmente intervenir de manera factible el contexto de trabajo la pregunta que nos queda entonces bueno si no podemos garantizar ese entorno de trabajo en el cual el desempeño humano y bienestar sean óptimos a partir del rediseño del sistema del contexto de trabajo hay tecnologías que pueden atenuar los efectos negativos de una posible sobrecarga física o cognitiva y expandir y expandir las capacidades humanas esto es lo que se llama tecnologías de soporte humano tecnologías que brindan un soporte que ayudan en este sentido evidentemente en el caso de la imagen que vemos ahí los exoesqueletos de extremidades superiores y algunos han visto que lo veremos luego vienen a hacer una ayuda significativa importante para este tipo de trabajo con estas posturas muy problemáticas sobre todo para los hombros y otras evidentemente articulaciones y segmentos corporales pero sobre todo los hombros son muy muy solicitados ahí entran los exoesqueletos como una estructura de soporte externa artificial que se le pone al trabajador evidentemente y que se emplea mayormente en contexto de trabajo o en contexto de rehabilitación ahí también para las personas que han sufrido accidentes que pueden ser pasivos activos hay proces también colaborativos realidad aumentada realidad virtual pero en términos del ejemplo que yo le puse anteriormente de trabajo físico es sobre todo los exoesqueletos en la tecnología de soporte que viene a ayudar la realidad aumentada por ejemplo también es una tecnología de soporte pero una tecnología de soporte cognitivo para tareas en los cuales los procesos mentales son fundamentales o representan un aspecto clave ¿cuál es la evolución y el estado actual de los exoesqueletos? esta idea viene desde hace muchísimos años hablamos de la década de 50 o 60 vean aquí algunos ejemplos evidentemente bien alcaico bien limitados a la tecnología que había en esa época no se podía hacer mucho más en esa época pero los principios de incrementar las capacidades físicas del trabajador ya vienen de la década de 50 o 60 con el MEN Amplifier que se desarrolló en la Universidad de Cornell en Buffalo en New York no en la ciudad de New York sino en el estado de New York hay que hacer un poco la diferenciación aquí vemos algunas imágenes vemos también el llamado Hardiman que fue desarrollado por General Electric evidentemente estos desarrollos fueron más como prototipos para jugar con ellos pero que no tenían una aplicación práctica real en el terreno porque bien como pueden ver en esta imagen llevar esto a una empresa es bien complicado ya después de manera más reciente el sector militar en Estados Unidos de hecho el sector militar en Estados Unidos si bien tiene un lado negativo que todos conocemos también tiene un lado muy positivo del cual todos no beneficiamos como es el hecho que fue el sector militar de Estados Unidos el que desarrolló el Internet y los que desarrollaron tecnologías como GPS de la cual todos en la actualidad no beneficiamos incluso los que no estamos de acuerdo con el sector militar de Estados Unidos entonces yo pienso que eso es importante destacarlo ellos también han desarrollado estas tecnologías para evidentemente aumentar las capacidades del personal militar ya después se ha ido transmitiendo al sector civil es algo que ocurre mucho con las tecnologías que comienzan en los sectores militares pero después se difunden al sector civil y después llegan a nuestras casas finalmente aquí vemos otro ejemplo de estos exoesqueletos que son estos no son pasivos son exoesqueletos activos aquí vemos algunos ejemplos de esos exoesqueletos para la rehabilitación ustedes si recuerdan en un mundial de fútbol hace unos años que el primer golpe al balón lo dio una persona que había sufrido una lesión en la columna vertebral que era básicamente se había quedado paralizado era una persona que no podía caminar y con la ayuda de un exoesqueleto pudo darle el primer golpe al balón entonces si hay una línea de rehabilitación sin embargo no es la que adoptamos nosotros yo en esta conferencia exoesqueletos industriales miren algunos ejemplos estos son exoesqueletos industriales pasivos a la izquierda vemos uno la Evo la versión 2 llegamos incluso por la versión 3 esto evoluciona muy rápido en un mercado en constante evolución hay incluso también para extremidades inferiores que dan un cierto soporte y apoyo a las extremidades inferiores no sin generar cierto riesgo también de caída porque vemos este trabajador acá a la derecha que nos hace cuestionar bueno si pudiera haber un riesgo ahí de caída hacia atrás y vemos algunos también para extremidades superiores miren aquí a la extrema derecha este ensamblaje en la producción de automóviles esto es un Mustang de Ford y vemos cómo ahí se le administró o se le incorporó un exoesqueleto de extremidades superior a este trabajador para soportarlo en la postura que habíamos visto que era problemática en un inicio que no estábamos claros finalmente qué hacer con esa postura cómo rediseñar el puesto de trabajo porque estamos muy limitados bueno los exoesqueletos de extremidades superiores nos pueden ayudar hay diferentes tipos diferentes modalidades diferentes fabricantes evidentemente hay que aprender a navegar entre toda esta variedad para aprender a seleccionarlo adecuadamente una competencia que debemos desarrollar los egónomos los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo hay otros exoesqueletos que son los exoesqueletos activos en los contextos de trabajo son menos utilizados pero existen está por ejemplo el Trey X que desarrollaron en Alemania que aquí se está empleando en una a la derecha en un aeropuerto para el manejo manual de las maletas de los pasajeros y el Iron Hand que es una como un guante un guante que ayuda a incrementar la fuerza de la mano de prensión evidentemente el tipo de exoesqueleto esto es un resumen que yo hice hace un tiempo en el sitio exoesqueleto report que les recomiendo que vayan ahí para buscar información muy precisa sobre el tema de los exoesqueletos y bueno habían para el tema de extremidades superiores habían 19 26 para la espalda para soporte de pierna habían 5 guantes de 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 fuerza habían 2 y había también algunos que son para herramientas para soporte de herramientas hasta la fecha cuando se hizo ese análisis existían al menos 50 modelos diferentes de esos esqueletos ya deben ir como por 70 porque esto evoluciona mucho en un mercado en crecimiento 72% de los cuales son eran pasivos la mayoría 86% para el soporte de la espalda o los brazos son las dos áreas fundamentales y la mayoría llevan poco tiempo en el mercado por ahora no existen aunque ya están saliendo normas muy claras sobre el uso y desarrollo de estos exoesqueletos esto es importante que se tenga en cuenta ahora preguntas claves para los aspectos en economía y seguridad y salud en el trabajo aquí tenemos a John Jairo a la derecha que se está preguntando esto me parece genial pero yo tengo un grupo de preguntas y dudas son los exoesqueletos realmente la solución a mis problemas de origen económico a los trastornos músculoesqueléticos que tengo los problemas de dolor con el mapa del cuerpo digamos evaluando con la plataforma y nos da que hay niveles de riesgo elevados dolores molestias son los exoesqueletos la solución ¿cómo garantizo una adecuada implementación de los exoesqueletos en el contexto de trabajo? ¿cómo garantizo que no voto el dinero que no arrojo el dinero a la basura porque esto es exoesqueleto y esto es importante conocerlo tiene un costo que puede ser una invención si se hace adecuadamente pero puede ser un costo si se hace de manera inadecuada y después no sirve para nada evidentemente yo les recuerdo ya desde ahora que escaneen este código QR y vayan a buscar un artículo que publicamos el profesor Rodríguez y yo que se llama exoesqueletos industriales siete principios para su implementación desde la perspectiva de la economía ahí le vamos a dar criterios claros basados en la literatura siete principios que deben considerar para que tengan éxito en la implementación de exoesqueletos industriales una revista científica de la universidad industrial de Santander publicado en español para que no tengan que romperse la cabeza en ir a buscar toda esta bibliografía en inglés y bueno ahí les hacemos un resumen y en base a ese artículo es que está hecha la conferencia de hoy la clasificación de los exoesqueletos industriales es importante destacar ya está reconocido como un equipo de protección individual o sea es fundamental porque a veces nos quedaba la duda bueno esto es un control ingenieril esto es un equipo de protección individual como que lo identificamos ya la Unión Europea ha sacado una directiva en la cual uno con exoesqueletos en la EU Flex 3.0 recibió la certificación oficial de la Unión Europea como equipo de protección individual esto tiene una implicación extremadamente importante porque yo me imagino que todos los que están conectados hoy que conocen sobre economía y seguridad y salud del trabajo vean conocer de memoria y recitarlo sin ningún tipo de problema desde la arquía de medidas de control de riesgo que es una herramienta fundamental de los profesionales de la seguridad y la economía y que nos da de alguna manera donde vulgar a los exoesqueletos como medida de control evidentemente en esta medida de control siempre comenzamos con la eliminación después la sustitución después control ingeniería y controles administrativos y los equipos de protección individual si los exoesqueletos como bien o al menos este ejemplo que tenemos en la Unión Europea son identificados como si Leonardo aquí nos hacen una pregunta que bueno después podemos al final hacer una recordación con ese respecto de los músculos antagonistas yo le digo que esta conferencia no tiene que ver con la parte biomecánica yo les recomiendo que busquen la literatura y que se lean los artículos al respecto y que primero se lean el artículo que le compartimos pero se puede hacer alguna pregunta precisa con respecto a eso bueno disculpen los equipos de protección individual están abajo en la jerarquía fíjense como en este caso en términos de medida de control no debería ser la primera medida de control en la que piensa un ergonomo con respecto a las posibles soluciones para controlar el riesgo eso es fundamental que lo tengan primero hay que enfocarse en otro aspecto entonces hay un grupo de principios que yo le abordaré brevemente que son los 7 que están en ese en ese artículo que lo deben buscar en el artículo que uno se habla de cuál es la ventaja que tiene usar los exoesqueletos y que los exoesqueletos pasivos por ejemplo no aportan fuerza al trabajador lo que hacen es redistribuir la carga biomecánica a otros grupos musculares que tienen mayor fuerza y esto también hay que considerar algunos elementos lo primero que hay que hacer es estudiar la tarea primero eso es el enfoque clásico de la ergonomía comprender el trabajo para transformarlo realizar una evaluación ergonómica adecuada comprender la tarea y seleccionar soluciones siguiendo la jerarquía de control de riesgo y en algunos casos evidentemente no vamos a poder intervenir a nivel de diseño y rediseño del sistema de trabajo y los exoesqueletos pueden ser una opción interesante siempre se deben privilegiar las soluciones que convienen un diseño o rediseño del sistema de trabajo en términos de seguridad y condiciones de utilización es importante destacar que los exoesqueletos también pueden introducir riesgos de seguridad y lo vimos con este exoesqueleto de miembros inferiores en el cual se veía en la imagen que había quizás un riesgo de caída hacia atrás entonces hay que identificar y evaluar estos riesgos que se podrían se podrían introducir porque algunos de esos esqueletos pueden afectar digamos el equilibrio postural riesgo de caída y se van a valorar también en condiciones de utilización es un exoesqueleto que vamos a emplear en una mina una mina que tiene condiciones ambientales que hay humedad o en la construcción donde hay polvo donde hay altas temperaturas donde pueden haber fricción importante para el trabajador y crear incluso hasta lesiones donde puede haber algunas chispas porque hay soldadura y entonces en esos casos en dependencia si ese exoesqueleto está hecho con un material que es inflamable pudiera crear un riesgo entonces hay que también considerar estos estos riesgos y la interacción con otros equipos de protección individual como por ejemplo el arnés de seguridad si tenemos unos trabajadores que tienen un arnés de seguridad y le vamos a poner un exoesqueleto industrial bueno ¿qué pasa con esa interacción entre la arnés de seguridad y el exoesqueleto? son preguntas que todavía quedan pendientes e incluso en la literatura porque es todavía muy novedosa esta tecnología no hay suficiente no hay una tecnología suficientemente madura pero son preguntas que ustedes deben realizar y hacer pruebas y hacer test en los contextos de trabajo el confort y la facilidad de uso es súper súper importante el ajuste que sean esos esqueletos que sean ajustables que sean adaptables a las características de los trabajadores que hayan tropometría muy variable entre población masculina femenina o simplemente entre población ecuatoriana alemana canadiense se debe considerar la facilidad y rapidez de ponérselo y quitárselo también porque eso es tiempo productividad eficiencia y es material con que se confecciona porque puede crear quizás en algunos contextos alguna irritación en los aspectos que se de ajuste sobre todo si están con el calor con el sudor incluso elementos higiénicos otros aspectos fundamentales que hay que destacar es la utilidad en primera cuestión bueno para qué sirve esto algo útil es algo que trae o produce provecho comodidad o fruto o interés o sea hay que evaluar si realmente este exoescreto nos trae una utilidad haciéndose la pregunta contribuye a realizar mejor el trabajo es que el exoesqueleto contribuye a realizar mejor el trabajo con el exoesqueleto logro el objetivo de la tarea porque en última instancia eso es lo que las empresas están buscando son empresas que están en una óptica de lograr una eficiencia pero incluso si quieren recuperar la salud del trabajador no puede ser tampoco de que se mallogre la eficiencia o la productividad entonces hay que buscar ese equilibrio reducen la fatiga realmente el inconfort postural los trastornos musculoesqueléticos con el tiempo se producen hay algunos indicadores de mejora de los trabajadores como la satisfacción de los trabajadores las lesiones o el ausentismo que deberían seguirse o sea deberían y para eso serviría por ejemplo la herramienta empresarial que tiene Goies para poder hacer monitoreo de esos indicadores y quizás si se introducen algunos exoesqueletos después de varios meses después de un tiempo se puede evaluar y se puede monitorear ese tipo de herramientas son fundamentales como complementos para la introducción de esta tecnología el impacto en la ejecución de la tarea es que se hace más difícil lograr el objetivo de la tarea se afecta el método de trabajo el trabajador debe ajustar el método de trabajo siempre es de esperarse cierto periodo de adaptación durante los primeros días o semanas eso es un normal hay un ajuste y ya después hay una culpa de aprendizaje hay una culpa en la fuerza hasta el trabajador y a partir de ahí tu desempeño es bastante estable y por tanto se recomienda introducir tecnología de manera paulativa hay que considerar la aceptabilidad y la aceptación del trabajador que es el que tiene la última palabra que es el usuario final y esto se asocia a la intención del trabajador de utilizar la nueva tecnología cuán entusiasmado está ese trabajador con la tecnología es lo que indica finalmente si el exoesqueleto ha pasado la prueba de fuego el exoesqueleto puede ser muy bueno puede incluso reducir trastorno de músculo esquelético pero si el trabajador no se siente digamos que esa tecnología le ayuda no lo percibe se ve medio hasta estético se ve feo con eso no le gusta puede haber una resistencia a integrar esa tecnología y hay dos elementos clave aquí que son la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida del trabajador y esto siempre se evalúa posterior se evalúa después por eso es importante hacer también algunos digamos estudios pilotos en un inicio principio número 7 que debe considerarse y que está establecido en este artículo es la factibilidad económica pues el exoesqueleto cuesta para que tenga unidad en dependencia del tipo del modelo la marca o el exoesqueleto puede costar entre 5.000 y 10.000 dólares claro cada vez más estas tecnologías se van siendo económicamente más accesibles todas las tecnologías incluso los teléfonos celulares cuando surgieron en el mercado solamente un grupo reducido de personas digamos una élite privilegiada tenía acceso a esta tecnología sin embargo hoy en la actualidad cada vez más personas incluso en Colombia prácticamente todos los estratos tienen acceso a internet tienen acceso a un teléfono inteligente tienen acceso a un televisor de pantalla plana a un refrigerador y a montones de tecnología que en una época era un lujo entonces esto también aplica a los exoesqueletos ahora mismo son los países más industrializados y desarrollados que tienen economía más sólida que pueden permitirse sin embargo ya está llegando esta tecnología a América Latina ya se comercializa en Colombia en Colombia ya hay Hilti una compañía que tiene un exoesqueleto de extremidades superiores que lo vende en internet en pesos colombianos o sea esto no es una cosa que se va a demorar y ya son precios creo que en precios en pesos colombianos incluso era mucho más barato que esto estaba como en 8 millones o algo así que esto viene siendo como 2.000 dólares a América fíjense que ya los precios para los mercados locales van disminuyendo pero lleva dinero y hay que entender la factibilidad el costo de envío mantenimiento la formación también hay que añadirlo y considerar el impacto en la reducción de lesiones ausentismo y la variación del rendimiento eso es importante consideraciones finales ¿cuáles son los desafíos para los profesionales de la economía? la premisa debe seguir siendo las soluciones ergonómicas centradas en el rediseño del sistema de trabajo las demandas de las tareas deberán ser siempre evaluadas antes de comenzar el proceso de selección y despliegue de los esqueletos siempre se debe comenzar por un análisis del puesto de trabajo por un análisis ergonómico del contexto y las condiciones y de los determinantes o los factores que influyen en la carga de trabajo física en la carga de trabajo digamos de los puntos de vista biomecánico se deben desarrollar competencias profesionales para potenciar el uso óptimo de los esqueletos los que estén aquí los profesionales que vinieron hoy vayan y léanse ese artículo pero no es suficiente hay que seguir formándose hay que seguir lanzando cursos hay que integrar esto en los programas de formación en seguridad en el trabajo en las especializaciones en las maestrías de ergonomía y el empleo de su esqueleto es importante destacarlo en una óptica recuerden que la ergonomía es un equilibrio entre la eficiencia y la productividad y el bienestar de los trabajadores el empleo de su esqueleto no debe conducir a una intensificación del trabajo el empleador que tenga una óptica bien productivista que diga ah como le pongo el su esqueleto al trabajador puedo hacer que cargue más cajas con más pesos y puedo hacer más dinero no, esa no es el punto social que estamos hablando no, tú puedes hacer dinero pero no a expensas de la intensificación del trabajo la idea es ofrecer humanizar el trabajo con estas herramientas entonces no debe conducir a una intensificación ni deshumanización del trabajo sino a la mejora de las condiciones y confort de los trabajadores de conjunto con la eficiencia productiva hay que ser muy claro muy sincero y muy transparente con los empleadores en este sentido esto no es algo para ser Iron Man para ser Superman o Super Mujeres que produzcan más sino para que produzcan igual o más en algunos casos pero sobre todo de una mejor manera y que no se afecte la salud bueno sin más esa es la presentación que quería ofrecerles en el día de hoy yo les recomiendo aquí está en mi contacto si ustedes tienen alguna pregunta yo creo que era un profesor que hacía una pregunta sobre unos músculos antagónicos como se han dado cuenta esta conferencia no va en ese sentido entonces yo finalmente no voy a dar respuesta a esa pregunta de los músculos antagónicos porque es una respuesta una pregunta un poco más muy muy específica de temas biomecánicos y que se puede encontrar fácilmente en la literatura especializada en revistas como Ergonomics Apply Ergonomics en el cual tengo el privilegio de ser incluso árbitro se puede encontrar esa respuesta a esas preguntas y en el artículo de nosotros también hay una introducción donde se habla de los estudios que es lo que han demostrado los estudios desde el punto de vista biomecánico con respecto con respecto a esta así el profesor exacto el profesor Leonardo Tuntana muchas gracias por la pregunta profe pero si está se puede buscar esa información y en el artículo brevemente se habla entonces deseo la palabra al profesor Ricardo Monter muchas gracias por la invitación y por escucharnos Bueno muchísimas gracias al profesor Daniel muy bien por esta presentación que nos actualizó sobre el tema de los exoesqueletos industriales y nos dio las pautas sobre su utilización y los desafíos que tiene la implementación de esta tecnología en el contexto industrial igual si tienen preguntas para el profesor Daniel por favor la hacen en el chat y ponen su correo electrónico abajo se la hacemos llegar y él seguramente se la responderá lo más rápidamente posible continuamos entonces con nuestra agenda y tenemos a Alex Cabrera con una conferencia una intervención que se llama el entorno digital que facilita Prexis para la efectividad de la gestión de la seguridad el Alex Alex Cabrera es vicesecretario general del consejo de relaciones industriales y ciencias del trabajo de España y es fundador de Prexis empresa enfocada a la inteligencia artificial para la seguridad salud en el trabajo y sostenibilidad anteriormente fue vicepresidente del fondo de cooperación chile-suecia y ejerció como director de la escuela de ingeniería de la universidad técnico real de estocolmo suecia donde también realizó sus estudios ha sido galardonado con el ratón de oro a la tecnología del año en suecia el ICT Prize de la unión europea un prestigioso reconocimiento de empresas tecnológicas de alto impacto y la medalla de oro de investigación desarrollo magín con distintivo internacional del CGR IGT de España sin más preámbulo dejo la palabra a Alex para que por favor nos ilustre sobre la temática que tiene el día de hoy adelante Alex gracias por participar muchísimas gracias profesor y muchas gracias por permitir permitirme compartir un poco de estas experiencias que hemos ido recabando así como comenta comenta profesor aquí voy a presentar mi pantalla que no quiere ahí sí ahí sí me escuchan bien ¿cierto? yo no lo veo se te escucha y se ve bien perfecto bueno como tal vamos a hoy día repasar varios temas que tienen que ver con inteligencia artificial pero vamos a tratar de ser bien prácticos en la y conectarlo a lo que hoy día está sucediendo con los software en el mundo entonces como tal las empresas están trabajando en distintos ámbitos las personas que en realidad laboran hoy en día con los sistemas de gestión SST están ampliando obviamente a todos los tipos de riesgos laborales pero también requieren de información en las áreas de sostenibilidad en la gestión contratistas entonces desde ese punto de vista nosotros vemos que el avance el avance de la tecnología y me voy a quedar con lo último acá más allá que la inteligencia artificial haya comenzado su camino hace más de 70 años es el lanzamiento de ChatGPT que impulsó o reimpulsó varias cosas porque en los 70 se trató o intentó de generar diagnósticos de medicina que el intento no funcionó en ese momento y hoy día estamos llegando a un punto en el cual la tecnología está permitiendo que uno pueda tener interacción con los elementos fundamentales de la comunicación entonces finalmente esta inteligencia no solamente se está transformando en tecnología que se va a ocupar dentro de los softwares sino que también tecnología que está asociada a la incorporación de elementos otros elementos tecnológicos como por ejemplo los robots humanoides en este caso para trabajar directamente junto con el personal en los lugares de trabajo y esto por una parte tiene que ver con la comunicación el lenguaje obviamente con la actividad de la actividad de alto riesgo tarea de alto riesgo pero si es que miramos los estudios de la productividad debido a estas tecnologías vemos que las personas específicamente en este estudio que se hizo a Boston Consulting Group de 758 personas para 18 tareas se pudo lograr con tecnología en los tres grupos que se tuvieron un grupo de control sin acceso a la inteligencia artificial otros con acceso a chat GPT y otros con acceso a chat GPT conociendo cómo la debiesen usar completaron 93% más tareas que el grupo de control y eso también dio una cantidad adicional de calidad en los resultados entonces y además un 25% más rápido con inteligencia artificial pero una cosa que es importante se disminuye las soluciones correctas en un 19% si es que esa información o esas consultas o esa solución se hace por fuera de las fronteras que tiene la tecnología en este momento por ejemplo tomar decisiones estratégicas del negocio emociones humanas complejas contextualización profunda en pasos ese tipo de cosas hoy día todavía no se pueden resolver están en proceso de intentar resolver estos temas pero hay que tener también esa visión de que la inteligencia artificial como tal con conexión a lo que estamos haciendo hoy en día tiene que estar más aterrizada a lo que hoy día está disponible o sea no todo se puede solucionar sino que hay dos cosas que son las principales áreas en las cuales nosotros en SST podemos estar solucionando algunos desafíos que tenemos análisis de información y mejorar los procesos y en la análisis de información tenemos que tener varios pasos como homologar los datos muchas veces trabajamos con Excel diferentes tipos de Excel con estructuras organizacionales que son diferentes para distintos tipos de puestos de trabajo categorizaciones diferentes entonces lo primero para análisis de la información es homologar esta información también limpiar y anonimizar los datos si fuese necesario y conformar un equipo multidisciplinario para poder lograr este tipo de análisis de la información y hacer las consultas correctas y después empezar a simular con distintos modelos de inteligencia artificial vamos a probar después algunas de estas cositas y en la mejora de los procesos obviamente que levantar los procesos y las tareas identificar cuáles son repetitivas cuáles tienen un alto nivel de repetitividad así como simular qué pasa cuando se digitalizan estos procesos porque a veces la cura es más el remedio es más caro que la cura y finalmente en este caso hay que revisar bien qué es lo que realmente optimiza los procesos sin que estos tengan procesos adicionales entonces para llegar lejos lo primero que tenemos que hacer diríamos que tenemos que tener software o información para esto normalmente bueno nosotros tenemos un software y de eso hay dos ámbitos en las cuales uno tiene que empezar a trabajar la analítica estandarizada en donde los tubos de datos digamos tienen que ir asociados a toda la información entonces mientras más información vas agregando más información tienes que tener en la analítica sin tener que hacer o realizar un mayor esfuerzo y la segunda tiene que ver con qué lo que haces con esa información que está ingresando y no es descripción descripción descriptiva analítica descriptiva que eso trata de los riesgos propiamente tal y de la eficacia o deficiencia operacional de los procesos de seguridad de salud en el trabajo y cuando hablamos de los tipos de datos y cómo y cómo hacemos cómo hacemos la interconexión de los riesgos en este caso se tiene que entender cuáles son los nodos jerárquicos o las relaciones entre los puntos de relación las personas los lugares los riesgos etcétera y eso se tiene que interconectar dentro de los modelos propiamente tal para poder evaluar el riesgo de forma continua es hacia allá que estamos caminando es hacia allá donde la tecnología va a llegar con la información que se tiene y esa información se tiene basado en qué hoy día se tiene basado en distintos tipos de análisis de información como por ejemplo levantar hallazgos requisitos legales de contratistas auditoría de inspecciones matrices legales indicadores entonces toda esta información no solo se tiene que levantar dentro de los software sino que se tiene que organizar en una estructura de resultado adecuada por sitio por área organizacional entonces lo primero que uno hace es preguntarse siempre en estos sistemas cuál es el orden de las cosas para el resultado hago las preguntas y hago y tengo que tener el resultado de tal manera que yo pueda buscar adecuadamente y pueda recibir el resultado entonces este resultado como tal tiene que estar basado en el hoy día entonces vamos a tomar para empezar también obviamente nuevamente para llegar lejos entonces esta digitalización de los procesos de seguridad y salud en el trabajo no van solos van con un proceso de cambio cultural en la organización entonces hoy día trabajamos en papel y Excel entonces después vamos a tener un software y ese software va a tener versión 1, 2, 3 y a medida que va pasando el tiempo se tiene que estructurar esta información basado en el cambio que van teniendo las personas también en cómo reportar en qué reportar qué es lo que vieron qué es lo que no vieron y esto es parte de es de lo que indica y también lo indicaron los colegas anteriores Janiel y y ah se me olvidó que no me rete después entonces esta esta información se tiene que adecuar a los procesos de inteligencia artificial que vienen posteriormente entonces desde el día de hoy se tiene que empezar a trabajar con lo que va a ser el resultado de la inteligencia artificial posteriormente y esas decisiones informadas tienen que comenzar por ordenar los datos o sea tener los datos primero que todo transformación digital arreglar estos datos eh eh ordenarlos sortearlos presentarlos visualmente que es la la presentación que lo que llamaba llamaba eh analítica analítica de eh descriptiva y después empezamos a explicar la historia y después encontrar las claves que están tras esa historia eso como tal tiene un proceso de crecimiento de descriptiva diagnóstica predictiva prescriptiva si podemos lograr analizar las actividades que se han realizado durante todos los años anteriores compararlo con los incidentes entonces podemos probablemente crear una cantidad de actividades que están asociadas más bien a los eventos que han sucedido y no solamente una analítica descriptiva que vaya esta esta tiene los accidentes los niveles de responsabilidades los procesos y los tipos de 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 riesgos que han surgido entonces finalmente uno tiene uno tiene que ir validando la información que se tiene como por ejemplo cuando uno tiene información de salud la información de salud para la analítica descriptiva hoy en día se comprende diferente dependiendo de cómo esté escrita normal con R normal con N minúscula normal con N mayúscula en términos de analítica descriptiva esto se va a ver así pero es ahí donde empezamos con la analítica avanzada en donde tenemos varias formas de anticipar estos riesgos que estamos trabajando o estos análisis que estamos realizando en el orden de la información y por esto uno empieza inicialmente trabajando con modelos probar el modelo cómo es que veo el modelamiento de series de tiempo por ejemplo basados en una cantidad de datos que tengo en el sistema un correlativo del incidente la fecha la carga el tipo de reporte el tipo preliminar porque también hay un caso ahí de cómo las personas están reportando los incidentes inicialmente y cuál cuál es el resultado final del reporte vale decir cuál fue la clasificación final y basado en este entrenamiento uno puede ir haciendo el anterior era para trabajos en altura entonces como ven acá lo azul es la media móvil suavizada real lo verde es el entrenamiento y lo rojo es el modelo propiamente tal entrenado ven que está está casi seguro pero hay un tema en esto que aunque yo tenga el conteo de incidentes y mi modelo sea tan bueno como que casi sigue porque esto nosotros lo entrenamos este modelo pero esta es una foto esto no es continuo entonces aquí donde uno tiene que empezar a mirar cuál es el origen de los datos cómo los puedo tener en un tubo de información continuo ¿por qué? porque yo quiero tener una analítica que va continuamente entregando datos de esto mismo que hice allá pero ya en un sistema vale decir que tengo tengo los datos en Excel los ingresé para mejorar el modelo los mejoré pero después tengo que tener software metodologías que hagan que yo pueda ingresar y procesos que hagan que yo pueda ingresar estos datos para tener esto continuamente y tener estos estos análisis de serie de tiempo con predicción directamente en un software de forma continua y así uno puede hacer esto mismo el análisis previo que se hizo para eso fue este por ejemplo revisar la latitud longitud los tipos de eventos etcétera pero también hemos realizado por ejemplo esto cuáles son las preguntas de las pruebas y la calificación que está asociada a los incidentes entonces tú puedes hacer relación entre las preguntas o sea la capacitación y los incidentes hasta ahí estamos llegando y eso para que uno lo tenga de manera continua y hay otro dato importante interesante que tiene que ver con las encuestas que están realizando hoy día esta es una encuesta en donde tenemos por ejemplo los médicos laborales en donde dicen que el 57% dice que tiene requisitos excesivos de documentación entonces es un proceso súper demandante para los médicos y no solamente para los médicos para los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo porque hay mucha documentación y tienen que ver con cumplimiento normativo y también tienen que ver con la carga de requisitos regulatorios que van subiendo cada vez más estos datos a pesar de que sigue subiendo todavía no tenemos herramientas bueno les voy a mostrar ahora es difícil encontrar herramientas que sean adecuadas para este cumplimiento para que se haga de forma natural y hay muchas personas que dicen que las organizaciones no están diseñadas para minimizar este tiempo les voy a dar un ejemplo el proceso de revisión de requisitos legales de las personas al ingresar a una planta por ejemplo una solicitud de ingreso un tipo de solicitud digamos que un contratista una visita documentos los documentos si están vencidos o no tienen que tener una alerta obviamente que eso lo debe hacer un software pero después a medida que uno va avanzando ingresa los documentos y tiene una revisión ese tiempo que se toma esa revisión es absolutamente pérdida de tiempo si puedes automatizarlo entonces aquí donde encuentras nuevos procesos que pueden reemplazar a los antiguos y por lo tanto en este caso aquí tenemos Sofía Sofía hace tres cosas valida valida la legibilidad que es primero ver si es que el documento está realizado el tipo de documento si es que es el tipo de documento real por ejemplo este es un pago de seguridad social esto es una cédula de identidad un root y eso se puede revisar y tercero los datos que están dentro de los documentos entonces la cantidad de tiempo hasta algunos casos tres minutos por documento en cientos de miles de documentos es un ahorro bastante interesante para implementar este tipo de tecnologías con un nivel de aceptabilidad en la revisión entonces y qué es lo que pasa acá que aquí bueno coloqué uno de los paneles en donde uno puede tener un nivel de aceptabilidad respecto a los nombres por ejemplo les voy a dar un ejemplo observaciones encontradas de la recepción del plan de emergencia o la cédula de identidad quiero que sea una restricción tipo 100% va a decir dos nombres dos apellidos o un nombre y dos apellidos entonces ese tipo de cosas se puede ir revisando dentro de la plataforma y dentro de los documentos para que se vaya generando de forma automática la información y por tanto eso como tal también nos da la posibilidad de que podamos tener una gestión documental mucho más enriquecida vale es decir tenemos miles de miles de miles de documentos dentro de la organización de la empresa y esos y esos son documentos que tienen que ver con accidentes procedimientos legislación y por tanto yo puedo yo puedo utilizar entrenamiento directamente asociado a los trabajos y labores que necesito realizar con la información que tengo estar buscando un documento absolutamente es hoy día ya con este tipo de herramientas sería una optimización bastante alta porque en realidad uno podría subir una carpeta completa como les voy a mostrar acá este gestor documental para todo tipo de documentos pero por ejemplo este de acá es para un conjunto de documentos de medicina laboral y para medicina laboral lo que hicimos acá que pues se puede utilizar para otras cosas es tomar una carpeta llevar esa carpeta a un a un a Sofía Med y Sofía ¿qué es lo que hace? sube todo el paquete y yo tengo puedo hacer consultas de ese paquete de información con toda su documentación adentro entonces por ejemplo la fecha de los documentos y en este caso la fecha de los documentos como tal yo puedo saber por ejemplo si tengo documentos vencidos si uno podría utilizar esto para ver una cantidad de carpetas y hacer una validación mucho más rápida en vez de hacerlo como lo mostré anteriormente que eso lo hace automático quizás uno quiera consultar algo en particular así como uno quizás quiere compartir o revisar algún tipo de patología en particular o algún tipo de información específica entonces esos son tipos de herramientas que hoy día hoy día podemos realizar y no entro a las plataformas para ver si alcanzamos a hacerlo al final pero también uno puede utilizar este mismo poder de inteligencia artificial generativa y en este caso lo utilizamos para comprender por ejemplo cuáles incidentes parecidos han sido realizados dentro de dentro de los mismos sistemas y en este caso voy a buscar los accidentes los incidentes en sala entonces aquí yo veo inmediatamente las personas que han sido están involucradas es como una búsqueda avanzada utilizando inteligencia artificial generativa para lograr tomar toda esta información y hacer un análisis mucho más profundo de un accidente o un incidente en el cual estoy trabajando en este momento entonces podemos aprender de los anteriores de tal forma que podamos verificar información valiosa de los eventos y por último por último les voy a mostrar cómo cómo se está utilizando este mismo de tecnología este mismo tipo de tecnología para generar observaciones incidentes hallazgos etcétera basados en un registro y procesamiento estructuración y guardado de esta información dentro de la plataforma de manera que uno puede hacerlo por whatsapp vale decir texto voz imágenes se transcriben se categorizan y aquí hay un trabajo de enseñarle a la inteligencia artificial obviamente a comprender que estos son reportes de eventos de actos condiciones o de incidentes o de alguna característica de tal forma de tal forma que me pueden entregar el formato adecuado listo preparado para poder o a mi correo o directamente en la plataforma para poder validarlo entonces estos son distintos tipos de herramientas y ahora si es que alcanzamos profesor les vamos a mostrar un poquito de eso entonces basado en esto mismo aquí tengo tengo voy a prender mi celular este es un whatsapp y tengo un número que se llama reporta más en donde yo puedo trabajar iniciar un reporte correo electrónico ok bueno me va a buscar una base de datos porque si no no estoy no estoy ingresado obviamente que no me va no me va no me va a registrar ah sí ok el centro de trabajo vamos a ver le llamo centro el nuestro entonces aquí yo puedo tener un bot o un un trabajo en donde puedo ir diciendo en donde estoy cuál es la planta una área yo estoy asociado a viña del mar entonces yo puedo hacer reportar un evento de seguridad y vamos a hacer algo bien cortito durante el día de hoy una persona estaba subiendo una escalera y le cae una caja en la bodega en el hombro Juan Pérez era a las 10 10 de la mañana el día de hoy se lleva a a primer auxilio para revisar entonces basado en este mismo en este mismo evento ahora que está almacenando desea agregar algo más no voy a agregar ninguna otra cosa para alcanzar entonces de esta forma podemos ir reportando de una manera mucho más fácil porque si bien tenemos la plataforma esto es una esto es una manera de reportar en en plataforma que nos ayuda a a tener una validación ya les voy a mostrar el informe que es como sale y nos ayuda a reportar en plataforma de la manera más adecuada entonces para ir resumiendo y luego mostrarle el informe aquí lo que me gustaría hacer es comentar ay perdón aquí a corto plazo nosotros como tal estamos trabajando ojalá en el análisis específico de los datos históricos ¿qué quiere decir esto? que tenemos que buscar una forma de ordenar la información y empezar a automatizar ciertas labores manuales ¿cómo? comenzando con la digitalización de los procesos de seguridad y salud en el trabajo y si ya tienen algún proceso de digitalizado es llevarlo a un análisis un poco más profundo luego de eso es cómo evalúo cuáles son las labores manuales que puedan dar mejor paso a que yo pueda generar esta automatización y a mediano paso integrar todo el proceso completo de por ejemplo el control documental a contratistas etcétera dentro de la plataforma y luego empezar con multimodalidad de tal manera que yo incorpore el video por ejemplo de 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 cómo trabajan las personas y analizarlo automáticamente entonces la multimodalidad porque los estos estos modelos de inteligencia artificial hoy día están están siendo muy avanzados la multimodalidad es algo que va a ser clave ¿por qué? porque las plataformas conocen conocen ya cómo ver cómo escuchar y cómo el texto también y largos plazos obviamente que la parte de humanoides por ejemplo los humanoides que mostré están entre 10 y 3 dólares dólares la hora de utilizarlos durante un periodo de 3 años entonces el costo-beneficio se va a empezar a calcular de esa manera al día de hoy eso es algo que así se está calculando son son hechos de cómo lo está haciendo Amazon Web Service para su para sus temas internos de optimización así como la estructuración o reestructuración de los puestos de trabajo en términos de conocimiento para mejorar estos modelos y mejorar las labores de las personas entonces aquí les voy a mostrar cómo esto quedó esto bueno no les voy a mostrar toda la plataforma pero en la práctica yo tengo un reporte de incidentes en donde durante el día de hoy la persona está subiendo a descargar le cae una caja me hace me generó un reporte de seguridad de alto potencialidad y es un reporte que yo no me nombré es anónimo entonces en este caso uno puede hacer una revisión etcétera para poder lograr un resultado y en lo que y en lo que es Previm ¿cuánto puede cargar una persona? esto este Previm que tengo acá el mío está está asociado a ay quizás se me salió la excepción mientras estaba estaba para determinar el paso ok ah bueno vamos a ver de acuerdo acuerdo a la legislación vigente entonces basado en esto uno puede tener distintas herramientas este está en este caso el que vieron estaba la legislación colombiana este que tengo yo donde me lo guié está de acuerdo a la legislación chilena entonces uno puede ir entrenando esta estos equipos y esto y aquí como ustedes ven también uno tiene uno puede tener todo esto digitalizado dentro de la plataforma de tal manera que puedan hacer un buen uso de las tecnologías para la gestión de seguridad y salud en el trabajo muchísimas gracias voy a dejar mi última lámina acá para que la puedan ver vamos a ver dónde está se me perdió mi lámina aquí está dudas consultas profesor está en silencio parece creo que tenemos unos cinco minutos disponibles para cualquier pregunta que le quieran hacer al profesor Alex Cabrera pueden hacerla por el chat si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al profesor perfecto bueno por aquí te dan las gracias buen día a la aplicación quizás Alex deja más claro cuál es la aplicación o cuál es el sitio web donde se puede ver el demo de la aplicación o hacer el contacto sí correcto les voy a dejar mi contacto ahí Alex y el sitio es prefsys.com bueno este es una aplicación que tiene alrededor de 18 módulos entonces son esto es uno esto son es uno o dos de los módulos con las cuales trabajamos entonces para que cualquier cualquier cosa nos consultan nosotros encantados de aportar no solamente no solamente en mostrar la plataforma sino que en cómo en cómo estos procesos se deben llevar a cabo porque finalmente el camino a la digitalización y el camino a la a los temas de inteligencia artificial es largo entonces si es que podemos aportar en algo y para para poder evitar algunos de los típicos dificultades que se tienen en estos procesos estamos encantados ahí de poder aportar profesor muchas gracias preguntaba si está disponible en la plataforma Alex que me contacten sin ningún problema ahí me contactan voy a dejar también el el whatsapp por si alguien lo quiere 56 a que pregunta entonces por los demos contacte al profesor Alex y tiene también el whatsapp ahí hay alguien que preguntó por el código de Jordan hasta cuándo se puede activar Jordan manifestó que había 72 horas para su plataforma con el código super ahí Alex nos dejó dice muy buena presentación Alex para obtener el software como se puede pues contacten a Alex por supuesto y Alex dejó también su duda aquí hay otra pregunta ahí puso Alex su su correo y puso su whatsapp hay una pregunta por acá Alex que dice tengo una duda sobre la inteligencia artificial cuál de ellas se puede utilizar cuál es la pregunta perdón tengo una duda sobre la inteligencia artificial cuál de ellas se puede utilizar lo que pasa es que la la inteligencia artificial en realidad sí que lo miramos de una forma muy son varios tipos de modelos de trabajo uno es inteligencia artificial generativa que se trata de texto audios hay otras que son netamente para audio hay otras que son netamente para imágenes hay otras que son netamente para por ejemplo series de tiempo como las mostré entonces cuando se habla normalmente hoy día de inteligencia artificial se refiere a chat GPT se refiere a Gemini entonces para para ese tipo de respuesta existe existe son varias que creo que tengo una lámina se las voy a hacer llegar ahí mismo al mismo chat voy a subir una lámina en donde está Gemini chat GPT que son herramientas está perplexity que es muy buena de hecho les voy a escribir acá algunas de ellas para que las puedan ir utilizando perplexity lo bueno de perplexity le voy a escribir como se escribe perplexity lo bueno de perplexity es que te da las fuentes entonces tú les puedes escribir de forma natural como un google pero te empieza a dar las fuentes en el texto de respuesta entonces y lo mismo está empezando a hacer Gemini entonces Gemini con una cuenta de google está siendo gratuita perplexity es gratuito también entonces lo pueden utilizar bastante bien yo diría que por ahí para lo que es chat GPT va a venir una nueva versión la versión paga es muy buena pero si es que vamos a hablar de fuentes en donde tenemos las fuentes de forma para que podamos evaluar perplexity está siendo muy bueno de forma libre gracias muchísimas gracias entonces a Alex hay varias intervenciones en el chat también diciendo que es muy interesante la plataforma y el software que nos ha presentado Alex así que muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy sus conocimientos y este instrumento que nos ha aclarado muchísimo también cómo se aumenta la eficiencia del trabajo de gestión de seguridad y salud en el trabajo a partir de utilizar las herramientas digitales gracias entonces a Alex y vamos al próximo conferencista nuestra próxima conferencia va a ser impartida por Ricardo Tamayo un gran especialista su nombre de la conferencia es operación de drones e inteligencia artificial para la seguridad industrial digamos que Ricardo Tamayo es un teniente de bomberos con 27 años de experiencia es piloto de drones con especialización en fotogrametría medios audiovisuales operaciones en emergencia y operaciones de seguridad integral e instructor de pilotos de la empresa B-Drone STA director de International Fire Rescue School e instructor internacional en emergencia y seguridad este campo del uso de drones en materia de seguridad especialmente en emergencia es también fascinante le damos la palabra entonces a Ricardo Tamayo adelante colega ok profe Ricardo buenos días me escucha bien se le escucha bien ok perfecto voy a compartir entonces para que comencemos y bueno perfecto ahí estamos viendo ya la presentación verdad si se ve bien ok perfecto muy bien entonces este tema muchas gracias por la oportunidad antes que todo y bueno gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta conferencia en estos espacios son bastante interesantes sobre todo por la parte novedosa que tienen ahora la tecnología y porque estos avances pues que día a día tenemos que irnos metiendo en ellos porque si no nos vamos quedando todo esto que han estado hablando de inteligencia artificial es bastante interesante aquí también les voy a tocar algo muy muy puntual voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de información posible porque esto es una especialización que nosotros editamos de 30 horas de drones en seguridad integral y bueno voy a hacer un resumen lo más conciso posible ahí pues van a quedar los datos de nosotros está el correo electrónico la página de internet bueno todos los datos que necesitan pues si necesitan contactarnos para alguna consulta adicional tenemos un objetivo principal ya y el objetivo principal es que entiendan un poco todas las ventajas que tienen los drones ya y que evolucionemos en la historia ya para que no sigamos pensando que los drones son un juguete como todavía piensa mucha gente en estos días un compañero me llamaba y me decía que quería comprarle un drone a la hija para jugar los drones no son para jugar eso es una cosa bastante seria y bueno entonces la idea es que pues tengamos claro que eso no son aparaticos para jugar todavía hay gente que les hace el feo los mira como si no tuviera mucha relevancia pero es por el desconocimiento precisamente de todas las bondades que tienen en estos equipos hasta donde podemos nosotros llegar y en seguridad mucho más yo lo utilizo principalmente en el mundo mío que son las emergencias yo soy bombero entonces en ese mundo nos hemos desarrollado bastante y damos capacitaciones en diferentes países la semana pasada estábamos en Chile capacitando a los bomberos de Chile mañana viajo para Ecuador a capacitar bomberos de Ecuador entonces es un mundo que está bastante desarrollado en este momento y día a día salen drones con una tecnología mucho más evolucionada y bueno una potencia como este que vemos allí en pantalla que es el M30 por ejemplo que es uno de los drones diseñados para procesos empresariales y nosotros les damos la especialización en seguridad integral porque manejamos algo que es bien interesante una polémica que siempre hemos tenido la diferencia que hay entre seguridad física y seguridad industrial para seguridad física el mundo de ellos es muy diferente al mundo de los de seguridad industrial entonces nosotros estamos agrupando estos 12 conceptos para que lleguen a una sola concertación y para poder hacer un solo trabajo y bueno los drones se manejan en ambas partes bastante bien pero nos vamos a centrar en el caso pues de seguridad industrial que es lo que nos compete primero que todo quiero darles claro dejarles claro que los drones no solamente son esos aparaticos que vuelan sino que también hay drones marítimos o acuáticos y también hay drones terrestres o sea que no solamente son los que vuelan que son los que normalmente conocemos y que son los aéreos sino que también tenemos el caso de los marítimos que van o sobre el agua o por debajo del agua y los terrestres que son buenísimos nosotros en el mundo de las emergencias utilizamos mucho los terrestres y también que hay dos tipos de uso los que son de uso militar ya que todos conocemos ahorita la guerra de Ucrania con Rusia y bueno para no irnos tan lejos ahorita ya estos grupos revolucionarios de Colombia están utilizando también drones de estos drones de tecnología militar una cosa toda hechiza pero pues están haciendo atentados con eso y por eso están incluso apretando un poco la legislación en Colombia frente al manejo de drones porque desafortunadamente pues en nuestro país tenemos mucha creatividad y mucha inteligencia para cosas muy buenas pero también tenemos mucha creatividad para cosas muy malas entonces el hecho de que estén utilizando estos drones para cosas malas pues nos está perjudicando un poco porque están restringiendo mucho el uso de estos aparatos entonces el mundo militar es uno y el mundo civil es otro donde tenemos drones de tipo recreativo de tipo comercial y de tipo de seguridad y bueno eso es algo que quería mencionarles antes de comenzar hay toda una legislación eso no es comprar un drone y comenzar a volarlo y ya hay que hacer unos estudios hay que hacer unos cursos hay que certificarse como piloto luego hay que hacer unas especializaciones como cuando usted hace el curso o una carrera de ingeniería y luego tiene que hacer especializaciones o como hace en derecho y luego se tiene que especializar o hace medicina y se tiene que especializar en el mundo de los drones también usted hace el curso de piloto y luego se tiene que especializar y bueno hay varias especializaciones allí una de esas especializaciones que manejamos nosotros en Vidron que es una empresa de drones que queda en Cali y bueno ya tenemos también en Ecuador es precisamente dar esa especialización en seguridad industrial y seguridad integral entonces que es parte de lo que les voy a mencionar entonces en el día entonces todos tenemos claro pues me imagino ya los dos mundos grandes de la seguridad y salud en el trabajo que es la parte de ingeniería y la parte de medicina en ambos casos vamos a tener operaciones de drones vamos a primero a revisar la parte médica listo como podemos utilizar un drone en la parte médica uno dice bueno que tiene que ver un drone con la parte médica y hay bastantes cosas interesantes en una universidad en Europa hicieron un estudio para trabajar con los drones en un proceso bastante interesante que son los paros cardiorrespiratorios entonces hay un protocolo ya que nosotros manejamos los que manejamos el concepto de reanimación que lo saca una entidad que se llama la ILCOR que es la mamá de todas las entidades de reanimación en el mundo y tenemos unos establecimientos unos pasos a seguir el tercer paso de ellos listo que es el paso más efectivo y realmente la esencia de la reanimación es algo que se llama desfribilar de darle unas descargas eléctricas a las personas no con unos cables comunicorrientes sino con unos equipos que se llaman desfribiladores entonces hicieron en Europa todo un estudio la Universidad de Karolinska ya en Suecia donde llevaban drones ya en ambulancias ya el recorrido normal que hace un drone en una ambulancia hasta llegar a la persona que está en paro cardiorrespiratorio y empezaron a hacer el estudio comparándolo con el transporte de drones el transporte de desfribiladores en drones entonces como era el tiempo la comparación de tiempo si yo llevo el drone llevo el desfribilador en una ambulancia o si llevo el desfribilador en un drone y lógicamente el estudio arrojó pues una cantidad de tiempo bastante interesante ya unos tiempos muy 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 rápidos y esto significa más probabilidad de vida para las personas entre más rápido nosotros desfribilemos a una persona que está en un paro cardiorrespiratorio mucho más rápido o más probabilidad más porcentaje de vida va a tener esa persona aquí vemos la comparación de tiempos mientras que con drones por ejemplo tenemos tiempos de dos minutos un minuto tres minutos en ambulancias tenemos 20 22 23 27 minutos listo y estamos hablando de Europa que tiene un sistema completamente diferente al de nosotros aquí las ambulancias se pueden andar un poquito más ya cuando se trata de estos casos y entonces tenemos drones como este como el flippux listo que lo que hace es cargar el drone en la parte de atrás entonces llega el drone aterriza sacan el defibrilador y hacen el proceso de defibrilación perfecto tenemos este otro drone también que está lo hizo precisamente la universidad caronisca listo tenemos este drone que es de argentina que se llama vital listo vital drone y es desarrollado en argentina argentina tiene un buen desarrollo de drones en este momento chile tiene un buen desarrollo de drones en este momento y tenemos este que salió por allá en Europa también que no transporta un defibrilador sino que el propio drone es un defibrilador si ustedes alcanzan a ver aquí esta espolética verde listo esto es un compartimento donde nosotros jalamos esa espolética verde y salen los parches que nosotros le vamos a colocar al paciente como lo vemos aquí en esta foto y el mismo drone hace el reconocimiento si ese tiene un ritmo defibrilable o no y bueno hace la descarga y bueno y por el drone se dan instrucciones a la persona que está recibiendo esto esto tiene una lógica también y es que además en estos países pues mucha gente tiene muy claro los conceptos de reanimación en nuestros países en Latinoamérica no todo mundo sabe reanimar desafortunadamente a la gente no le interesa mucho el tema de los primeros auxilios y toda esta parte médica y entonces pues el nivel de cultura en nuestros países en Latinoamérica no está tan avanzado como en Europa donde mucha gente si sabe hacer estos procedimientos entonces fácilmente llega el drone lo recoge una persona esto es un videito pues simplemente saque las imágenes para hacerlo más rápido y la persona lo que hace es colocar los parches en las indicaciones es muy fácil esto no tiene mayor ciencia el drone ejecuta la realización de la verificación de los ritmos y si es del caso de desfribilar pues hace el proceso de desfribilar o sea es un desfribilador drone entonces una tecnología sería bastante interesante se utilizó mucho por ejemplo ahora en pandemia para transportar muestras también se utiliza para transportar medicamentos de un sitio a otro lo utilizamos en pandemia para verificar temperaturas ya de las personas los drones tienen unas cámaras térmicas que nos pueden registrar perfectamente la temperatura aquí en este caso nos está diciendo que esta persona tiene 36.6 de temperatura y bueno cuando habían esos procesos en masa entonces con los drones podían determinar quién tenía una temperatura elevada y quién tenía probabilidad de tener síntomas de COVID y bueno se fue muy utilizado en muchas partes para estos procesos que bueno todos vivimos pues esta etapa de la pandemia entonces esta es la parte pues como de la medicina donde se puede utilizar los drones vamos a la parte de la ingeniería donde está pues el concepto de seguridad industrial y la parte de higiene industrial y allí tenemos diferentes conceptos aquí es donde más se aplica los drones los podemos utilizar para elaborar mapas de riesgo para hacer identificación de riesgos y elaborar mapas de riesgo mucho más precisos porque vamos a tener acceso a sitios donde normalmente no tenemos acceso o donde para tener acceso hay que tener unos cursos especiales como cursos de trabajo en alturas como cursos de espacios confinados ya con los drones no necesitamos hacer nada de estos cursos lo vamos a ver ahorita más adelante en la parte de inspecciones técnicas hacer un recorrido entonces una HSEQ en la mañana un CISO en la mañana hace vaya hace el recorrido en cuestión de minutos hace un recorrido general de la planta para verificar condiciones listo a lo que antes se demora 1 o 2 horas 3 horas 4 horas haciendo un recorrido ahora lo hace en cuestión de 10 15-20 minutos ya haciendo el recorrido pues con el drone de hecho a veces hay drones que ni siquiera usted necesita pilotearlos usted los programa para que salgan a las 8 de la mañana y haga un recorrido usted le dibuja la grilla y a las 8 de la mañana despega hace el recorrido vuelve otra vez y aterriza ya nosotros cogemos las imágenes o nos llegan las imágenes a los celulares sin necesidad de estarlo piloteando porque se puede hacer de forma autónoma listo monitoreo atmosférico ya hay una de las cosas más críticas que hay a nivel industrial son las atmósferas peligrosas y bueno ya hay drones diseñados especialmente para hacer esas mediciones atmosféricas están cargados de equipos que nos permiten a nosotros medir atmósferas la atención de emergencias que corresponde a la parte de la brigada de emergencia pues en este mundo es grandísimo los drones los utilizamos absolutamente para todo para rescate para materiales peligrosos para incendios para atención prehospitalaria para todas las emergencias que a ustedes le ocurran hay posibilidad de hacer trabajos con drones todos los tipos de rescate todos los tipos de incendios es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros los bomberos y es el apoyo de hecho tenemos ya en la mayoría de cuerpos de bomberos pilotos de drones así como tenemos bomberos que se dedican al rescate bomberos que se dedican a materiales peligrosos bomberos que se dedican a hacer incendios tenemos ya bomberos que somos pilotos entonces tenemos un componente de pilotos de drones a nivel de los cuerpos de bomberos tenemos que la posibilidad de hacer simulacros o de evaluar simulacros con los drones una imagen aérea va a ser mucho más precisa o hacer simulaciones también de emergencias hacer todo el proceso de supervisión de trabajo en alturas de supervisión de espacios confinados y la investigación de accidentes de trabajo vamos a mostrarles imágenes muy rápido de cada uno de estos temas como para que entiendan un poquito cómo se hace este manejo y para que sea más claro y más visual entonces vamos a tratar de cubrir todo el espacio listo bueno entonces además de nosotros utilizar los drones y de pilotear el drone tenemos que también saber manejar unos software listo entonces hay diferentes programas estos son unos software de una de las empresas más fuertes que hiciste llama P4D listo y hay software para todos software para hacer mapas de alta calidad o de alta precisión software para hacer inspecciones que es el caso de nosotros en seguridad industrial que es este que llama P4D inspec software para el caso de nosotros de emergencias que llama P4D react listo para la parte de agricultura para todos los tipos de actividades existe un software entonces además de yo saber manejar el drone ya que es algo muy importante luego esas imágenes esos videos los tengo que procesar en un software y bueno hay que también aprenderse a manejar estos software que también son pues bien bien interesantes ya hay unos que son bien complejos pero no tiene tanto problema después de unas 1500 vuelos ya uno le coge la práctica de eso y ya es muy fácil el caso para nosotros en seguridad industrial son estos dos software el P4D scan y el P4D inspect que son los que se encargan de hacer inspecciones listo y se encarga de hacer unos reportes el mismo software nos genera un todo el reporte de las condiciones que nosotros estemos encontrando casos como estos por ejemplo esto es una empresa que yo asesoro aquí en el valle del Cauca por una ciudad que se llama Jumbo una empresa de gas entonces nosotros podemos con los drones ya elevar el drone y poder determinar las bolas de fuego en caso de que tengamos una bleve que es una explosión de un tanque entonces si un tanque de estos explota ya Dios no lo permita pero si un tanque de estos explota pues va a generar una bola de fuego a su alrededor y esa bola de fuego tiene una fórmula matemática entonces nosotros desde la parte superior podemos calcular con los drones hasta donde nos puede llegar a nosotros la bola de fuego y cuáles son las consecuencias de esas bolas de fuego eso es hacer mapas de riesgo listo podemos hacer algo que se llama fotogrametría que es una especialización que uno hace con los drones que son hacer mapas de forma tridimensional se llaman ortofoto o ortofotografía listo entonces estas ortofotos son de forma tridimensional ustedes las pueden mover girar subir voltear y mirar todos los riesgos hacer un análisis de la empresa alrededor de ella precisamente con una fotografía que hayan tomado con estos drones con una ortofoto que hayan hecho con estos drones y bueno esta es una especialización bastante interesante se la recomiendo por si a alguien le interesa el mundo de los drones que se llama fotogrametría se puede hacer de todo aquí nosotros lo utilizamos para hacer mapas de riesgo a nivel de desastres entonces yo puedo hacer unas zonas inundables puedo verificar cuál es la zona de inundación de una ciudad o puedo determinar o tener el historial de una ciudad antes de un evento caso por ejemplo si tenemos un terremoto entonces si yo tengo una ortofoto antes del terremoto y un barrio X pues cayó o fue destruido pues fácilmente con una ortofoto de estas voy a poder determinar realmente cuántas casas existían realmente cuántas viviendas habían y bueno puedo determinar muchas cosas bien interesantes que es muy común en el mundo nuestro luego la parte de inspecciones técnicas listo entonces hay casos donde por ejemplo hay trabajadores de muy alto riesgo como los que tienen que revisar todos los cables eléctricos o los cableados eléctricos de las grandes torres se tienen que montar normalmente en unos carritos y tienen que ir revisando las líneas tomando temperaturas tomando una cantidad de situaciones o limpiando incluso estas líneas ya esto no se hace de forma manual ya no hay necesidad de subir a nadie ya lo que hacemos es subir los drones hay unos drones que van a tener unas cámaras térmicas que nos permiten a nosotros determinar voltajes por ejemplo y determinar la carga que hay en una torre determinada si hay basura por ejemplo que a veces los pájaros empiezan a hacer nidos entonces tenemos unos drones que lanzan llamas y con ese lanza llamas pueden destruir toda esa basura y limpiar las líneas entonces lo que hacía un trabajador todo un día pues lo hace uno con el drone en cuestión de minutos hay otras inspecciones como la parte de la corrupción que tienen los tanques las láminas de los tanques entonces con unos sistemas de ultrasonido uno lo que tenía que hacer era ir midiendo subiendo bajando y midiendo las láminas ya con ultrasonido para determinar pues que que tanta corrosidad tenían los tanques ahora este maniobra ya no se hace manualmente ahora lo hacemos con drones mandamos el drone el drone lo pegamos al tanque y tiene un sistema de ultrasonido que nos permite determinar el calibre de las láminas para así determinar la condición pues de estas láminas y poder hacer un proceso de mantenimiento bien interesante listo y también pues no solamente en tanques sino también aplica para tuberías esto ya se hace también con drones ahora que tenemos de moda el mundo de los paneles solares ya entonces pues teníamos todos esos procesos de revisión de los paneles solares de forma manual con una cámara térmica ya no es necesario hacer eso ya mandamos los drones y los drones en cuestión de minutos pueden explorar todo un enjambre de páginas de paneles solares y determinar cuál de las celdas es la que está dañada y poder hacer el cambio pues de esta celda simplemente le dicen a los operarios de mantenimiento es la celda 1A del panel 17 entonces van y cambian la celda listo sencillo cuestión de minutos este que es un caso bien interesante que ya lo están cambiando bastante los espacios confinados que es una de las cosas que ha generado bastantes muertos en nuestro país y en el mundo por todas las condiciones adversas que encontramos nosotros en los espacios confinados los otros hemos tenido bomberos muertos en Colombia haciendo rescates en espacios confinados y bueno ahora ya no es necesario meter a nadie al espacio confinado por lo menos a los CISOs o a los supervisores de HSE sino que ahora mandamos al drone ya tenemos un drone que se llama Elliot listo que es el encargado de hacer estas maniobras entonces ya no tengo que meterme a ir a mirar a ver cuáles son las condiciones y cuáles son las atmósferas que hay en ese espacio confinado sino que mando el drone que es especial para esto que se llama un Elliot listo este es el Elliot este es el 2 pero ya salió la versión 3 entonces lo puedo meter por buitrones lo puedo meter en tanques lo puedo meter por sistemas de ductos lo puedo meter en alcantarillas y bueno ya tengo un riesgo menos para nuestro personal de seguridad y salud en el trabajo y ya tenemos pues simplemente que desde afuera sin necesidad de ingresar a estos espacios podemos medir todas las condiciones y verificar todas las condiciones este es el Elliot 2 pero ya salió el Elliot 3 que tiene un poquito más de avance pues pero es el mismo esquema estos también los utilizamos para revisión de redes contra incendio cuando tenemos que hacer las inspecciones de los sistemas de rociadores por ejemplo rociadores que están muy altos la norma dice que yo tengo que hacer la inspección desde el piso esta norma 25 y pues desde el piso pues a veces es bien complicado ya con los drones podemos hacer una precisión ya estas son fotos tomadas con los drones listo entonces podemos mirar la carga la pintura el nivel de daño que tienen la nivel de corrupción bueno todos los errores que podemos encontrar nosotros en los rociadores ya se hacen esto también con drones listo el caso de las inspecciones de grandes plantas esto es lo que se demora hacer un recorrido por inspeccionar un sistema contra incendio en una planta de estas hacerlo a pie ya con los drones pues hacemos este recorrido en cuestión de de minutos ya no tenemos necesidad de ir físicamente yo puedo estar mirando por ejemplo las válvulas ir y revisar toda la línea de válvulas y yo puedo ver aquí perfecto la válvula está abierta y determinar que la válvula está abierta que la válvula está cerrada o que tenga alguna afectación que tenga alguna fuga bueno seguir pues todo el camino de la red contra incendio estoy hablando de empresas que sean extremadamente grandes y que ameriten pues tener este sistema como esas que fue una mina donde yo trabajé para que tengan en cuenta la dimensión yo me demoré tres meses revisando el sistema contra incendio tenía 10 bomberos a cargo y me demoré 10 meses en esta empresa solamente revisando el sistema tres meses solamente revisando el sistema de protección contra incendio pues hubiéramos tenido drones eso fue hace como siete años atrás más o menos como seis siete años atrás pues lo habíamos hecho mucho más rápido ha sido mucho más práctico esto entonces por ejemplo la gente de seguridad estas empresas que tienen drones ellos ya tienen drones y tienen pilotos yo mismo los capacité a esta empresa entonces ellos lo que hacen es hacer recorridos ya por la mañana con los drones hay drones para la gente de la brigada y tienen drones para la gente de seguridad física los de seguridad física lo que hacen es verificar perímetros y verificar las cosas que revisa la gente de seguridad física y los de la brigada y seguridad industrial pues revisan exactamente lo que les compete a ellos ya todo lo que tienen que ver con riesgos otro caso que es bien interesante que es la parte de atmósfera entonces anteriormente esto era lo que teníamos que hacer yo trabajé en una petrolera y esto era lo que me tocaba hacer bueno una de mis funciones era revisar atmósferas ya todos los días tenía que subir a hablar con las válvulas esta llamaba Margarita entonces iba con Margarita listo y hablaba ya entonces le medía y bueno y me tocaba subir a todos los tanques lógicamente protegido y una cantidad de tiempo ahora ya le exigen a esos técnicos que sean pilotos de drones porque ya ese trabajo se está haciendo con drones entonces lo que hacemos es que mandamos un drone el drone va con un alta de ir ya y pues hace exactamente la medición y hay drones especializados para medir muchos más gases como este por ejemplo que se llama MUV 360 este no me mide solamente los cuatro básicos que son estos que están acá en rojo que es lo que mide cualquier medidor de multigás sino que también tiene la posibilidad de medirme cloro, dióxido de azufre dióxido de nitrógeno y tiene algo que es muy importante para nosotros que es un detector de fotovionización listo entonces es bien interesante se llama MUV 360 listo entonces la medición de atmósfera es algo bien interesante en los simulacros y simulaciones ya nosotros anteriormente las simulaciones las hacíamos con maquinitas y con todo eso ahora lo que estamos haciendo es que ponemos a un piloto que huele le transmitimos la información en una pantalla al personal de directivos de una empresa que tienen que tomar decisiones y mediante software ya sea con inteligencia artificial o con un simple powerpoint por ejemplo le ponemos una situación si ustedes ven aquí estamos colocando un incendio listo en esta en esta empresa y entonces ellos van a tomar decisiones frente a ese incendio que están viendo ahí que es una imagen real del drone listo en los simulacros nos permite evaluar la dinámica de los simulacros verificar los cuellos de botella verificar que realmente la gente haga lo que tiene que hacer que cumpla con las normas que la gente salga por donde tiene que salir y una evaluación perfecta en los simulacros nos permite tomar unos tiempos más adecuados y bueno podemos hacer muchas decisiones a raíz de las imágenes que tenemos nosotros en los simulacros listo y bueno lo podemos hacer para que intervengan o simplemente para evaluar listo porque hay maniobras donde van a intervenir los drones en simulacros en el mundo de las emergencias nosotros tenemos una norma que se llama la NFPA 2400 los bomberos nos regimos por las normas NFPA que son normas americanas que diseñan para la atención de emergencia y hay una norma para drones esa norma nos dice a nosotros cómo podemos utilizar los drones en incendios cómo podemos utilizar los drones en rescate cómo los podemos utilizar en materiales peligrosos cómo los podemos utilizar en la parte médica y otras utilizaciones que tienen los drones o sea que para cada uno de esos casos tenemos nosotros conceptos de drones y quería mostrarles simplemente dos imágenes para que entiendan que los drones no solamente nos dan imágenes sino que también hacen cosas nosotros tenemos este caso que es uno de los drones que lanzan llamas como les está mencionando ahorita que nosotros en incendio utilizamos esto para hacer algo que nosotros llamamos contrafuego cuando tenemos un incendio forestal nosotros hacemos incendios para apagar incendios apagamos incendios con incendios es una técnica que utilizamos nosotros los bomberos llaman contrafuegos entonces ya no tengo que mandar a un bombero a que me haga un contrafuego que es muy peligroso sino que ahora mando el dron a que haga ese contrafuego o también para utilizarlo aplicando espuma o aplicando agua tenemos estos drones terrestres como les mencioné al principio este se llama es uno de los terrestres que tenemos hay uno no sé si se acuerdan del incendio de la catedral de Notre Dame que la acabaron de inaugurar la semana pasada nuevamente después de la reconstrucción el incendio de la catedral de Notre Dame por dentro lo apagó un dron de estos se llama Colosso que es de los bomberos de París los Saint-Pierre de París entonces drones terrestres entonces no solamente son imágenes sino que también nos permiten a nosotros tener acciones hacer cosas como descargar espuma como descargar agua como descargar polvo químico seco como mover cosas mover pacientes transportar empujar carros hay 50 mil cosas que podemos hacer nosotros con los drones no solamente captar imágenes en el caso de trabajo en alturas por ejemplo entonces los supervisores HSE los ISO como le llaman en algunas partes pues tienen que hacer un curso que se llama trabajo en alturas y tienen que hacer el de coordinador de trabajo en alturas y el de superior de trabajo en alturas tenemos 50 cursos de trabajo en alturas listo ahora ya solamente tienen que hacer un curso de piloto ya lo que vamos a cambiar es esto por esto ya no tengo por qué arriesgar yo a un HSE a que tenga que subirse a una estructura a verificar cosas simplemente mandamos el dron listo mandamos el dron el dron me da una imagen me graba un video me puede generar con la cámara térmica puntos calientes me puede generar mucha mayor información que la que un HSE va a recoger listo allá arriba que no tiene necesidad no hay sentido arriesgar gente para qué arriesgamos gente si tenemos tecnología es lo mismo que nos está pasando nosotros ahorita los bomberos para qué arriesgo bomberos si puedo mandar un dron y lo mismo en espacios confinados ahora ya que salió la norma de espacios confinados el curso entonces del entrante todos esos cursos que hacen de espacios confinados simplemente mandamos el dron y el dron se encarga de hacer todas esas maniobras de alto riesgo y en la parte de investigación de incendios de investigación de accidentes de investigación de cualquier proceso que tenga que ver con personas lesionadas o con fallecidos hay un mundo que es el mundo de la criminalística por ejemplo ahorita todo lo que es ciencia forense se está manejando con drones porque las perspectivas que nos dan los drones desde las planimetrías nos permiten determinar muchas mejores cosas que la apunta solamente de tierra entonces por ejemplo para yo investigar un incendio este es el caso de Notre Dame listo entonces para investigar incendio me tocaba subir entonces a un investigador para que hiciera y recopilar a toda la información pues con el drone yo hago un proceso que se llama planimetría y hago un proceso pues de fotogrametría y me queda mucho más fácil hacer este proceso de investigación y quiero dejarlos finalmente con este video que es de inteligencia artificial para nosotros ya desde el punto de vista de prevención de emergencia de incendios hay varias cosas de inteligencia artificial que estamos utilizando con los drones mezclado con los drones y esto entonces una cámara detecta como este caso por ejemplo que van a ver aquí una cámara detecta un incendio sale un drone hace el proceso de verificación le informa a la central de bomberos y la central de bomberos manda el cuerpo de bomberos más cercano a ese sitio es una de las cosas que se está utilizando pero quiero que vean este sistema que se llama SR7 es un video cortico solamente de 45 minutos de 3 minuticos y pues para que entiendan un poco también cómo se está utilizando la inteligencia artificial desde el punto de vista de emergencias ya por el caso de incendios entonces miremos aquí este video cortico lo que no sé si van a escuchar el audio entonces creo que no se está escuchando el audio quizás puede usted ir describiendo lo que el audio dice perfecto entonces lo que se utiliza este SR7 son unas cámaras que utilizan para coberturas de grandes espacios entonces se utiliza para dos conceptos para el concepto industrial como lo estamos viendo ahorita entonces cubre grandes áreas y para el concepto de incendios forestales entonces los incendios forestales también tenemos una cobertura apenas esta cámara que está en permanente movimiento detecta una llama o detecta humo entonces lanza una alerta y esa alerta es mandada a una central y desde la central entonces se hace la atención mucho más rápido y pues es mucho más efectivo porque entre más rápido nos demos cuenta de que hay una emergencia es mucho más fácil para el controlarla y bueno los daños van a ser completamente irrisorios no vamos a tener tanto problema con los daños entonces van a ser menores esa es la tecnología esto como se hace pues se hace con cámara y se hace con inteligencia artificial estas cámaras van conectadas a un software el software puede detectar cuando se trate de una falsa alarma por ejemplo cuando se trate de un reflejo solar que no lo vaya a confundir con temperatura y ese software de inteligencia artificial nos permite a nosotros determinar estos procedimientos con mayor precisión y esto y es bien 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 interesante eso se está aplicando ya en Europa bastante y en Estados Unidos nosotros todavía en Latinoamérica no tenemos esta tecnología apenas va a llegar y está instalada en empresas ya lógicamente de gran cobertura y en la parte forestal ya como les decía ahorita también por ejemplo en España con la parte forestal la cámara es la que detecta el punto de calor y con ese punto de calor se manda el dron hace la verificación y bueno nos permite tener en cuenta realmente si es un incendio real o si es una falsa alarma tiene sensores térmicos entonces permite saber y tiene unos porcentajes yo puedo determinar un porcentaje el software de inteligencia artificial lo que dice es ok cuando cubra este cuadrito ya de humo entonces es porque si hay un evento real listo si no cubre el cuadrito o sea un porcentaje de la imagen entonces no lo van a manejar como real hasta que no se cubra ese porcentaje como para no generar falsas alarmas y la ventaja es que todo el tiempo está dando recorrido dando vueltas dando vueltas dando vueltas se informa al sistema de monitoreo normal de las empresas las empresas tienen un sistema de monitoreo de detección de incendios y entonces pues se va marca el punto aquí está haciendo el escaneo va a encontrar ahí el incendio y entonces cuando encuentra el incendio ubica y da la ubicación exacta sale este informe que está aquí esta matriz donde le dice en tal sitio se está presentando tal evento manda las fotos y bueno se hace pues todo el proceso de activación de los organismos de socorro eso es como se tiene en cuenta este caso yo quiero finalmente para que cerremos creo que me quedan tres minutos recomendarles que se vean una película que se llama talentos ocultos una película bien interesante está en netflix o sea si alguien no la encuentra y se quieren comunicar con nosotros nos dicen para mandarles el link para que se la vean es de unas señoras que se llamaban las calculadoras humanas de la NASA unas mujeres afro en Estados Unidos cuando la época pues que había ese racismo tan marcado y ellas eran las que hacían los cálculos matemáticos para que los cohetes hicieran sus trayectorias y lo hacían a mano y llegó el IBM o sea llegó la máquina IBM entonces ellas simplemente lo que hicieron fue aprender a manejar el IBM para que no quedaran sin trabajo porque la tecnología teóricamente las iba a desplazar pero entonces ellas no se dejaron desplazar sino que se apropiaron de la tecnología y quedaron manejando las máquinas IBM entonces el mensaje final con esta información es no les de miedo a la tecnología hay gente que está pensando que la inteligencia artificial que nos va a acabar el mundo y no sé qué o se meten en el mundo de la inteligencia artificial o simplemente se desplazan entonces hay dos tipos de personas en el mundo los que ante un problema empiezan a llorar o los que ante un problema empiezan a vender pañuelos entonces o yo me pongo a llorar o me pongo a vender pañuelos una de las dos estas mujeres en vez de ponerse a llorar porque se iban a quedar sin trabajo se pusieron a vender pañuelos y aprendieron a manejar la máquina IBM y bueno es una película bastante interesante se la recomiendo para que entiendan un poquito de que si no nos metemos en el mundo de la tecnología nos vamos a quedar atrás si ustedes todavía están googleando es porque ya están quedados si ustedes todavía están consultando cosas con Google es porque ya los está dejando la tecnología atrás ya el Google hace rato salió de circulación ahora todo lo hacemos o por chat GPT y a cientos de inteligencias en el celular hay uno que llama Lucía con Z para que lo descarguen Lucía con Z y ustedes es como tener un chat GPT ahí en su celular que pueden hacer una consulta rápida de seguridad en cualquier momento entonces si todavía están googleando porque les falta ver talentos ocultos no sé si tenemos alguna pregunta profe muy bien muchísimas gracias a nuestro colega Ricardo si hay alguna si hay alguna pregunta por favor tenemos un minutico Ricardo nos ha nos ha ilustrado muy bien sobre cómo se usan los drones hoy en día en materia de seguridad y salud de trabajo alguna de sus aplicaciones por aquí pregunta Giovanni dónde cuándo cuesta el curso ah bueno esa es una pregunta supremamente interesante en este momento estamos haciendo un cambio de legislación veníamos de algo que llamamos RAC 91 estamos pasando algo llamado RAC 100 nos tenemos que volver a certificar todos los pilotos y usted puede encontrar cursos desde millón y medio de pesos hasta dos millones de pesos los cursos de piloto especializaciones de un millón de millón 500 más o menos esos son los precios que tienen lo importante es que verifiquen siempre que con la gente que ustedes hagan el curso donde ustedes hagan el curso estén inscritos realmente en la aeronáutica civil nosotros tenemos que tener un registro en la aeronáutica yo tengo que registrarme como piloto tengo que registrar mi drone y bueno es importante que donde ustedes hagan el curso sea la escuela que sea esté certificada por la aeronáutica civil ya que es lo más importante para que ustedes queden y una vez registrados con la aeronáutica civil por aquí hay otra pregunta Ricardo dice que si sabe algún drone usado para mediciones de ruido algún que perdón mediciones de ruido si sabe de algún drone utilizado para mediciones de ruido había uno que estaban utilizando en Estados Unidos el problema es que como el drone tiene un ruido propio ya entonces los mismos motores del drone pues no no generaban las condiciones ideales para que se pudiera hacer una toma de odometría pero si había un drone que estaban utilizando en Estados Unidos para eso sino que tenía unos sensores larguísimos para poder utilizarlo el problema es que los motores hacen bastante ruido de hecho se llama drone técnicamente los drones no se llaman drones los drones se llaman UA o UAS o RPA ya es otro nombre técnico nosotros le decimos drone porque drone es abejorro en inglés ya es como la abeja esa abeja el zángano ya que hace el ruido ya cuando uno escucha una abejita ese ruido que se hace eso significa drone en inglés entonces se popularizó en todo el mundo la palabra drone pero técnicamente no se llama drone pero entonces como el drone hace bastante ruido algunos hacen mucho ruido entonces no se pueden utilizar técnicamente pero si hay unos drones que están experimentando para esa parte de sonometría bien bueno dejamos entonces muchas gracias a Ricardo Tamayo quienes necesiten más información que entren al sitio web me imagino yo de la empresa que se llama Vidron ¿no Ricardo? Vidron Vidya y abeja Vidya y drones exacto perfecto Vidron.com o Infirrex que es la academia también de nosotros y bueno no sé si ustedes van a compartir la información para yo pasártela y poder compartirla también tengo ahí ponga el sitio web en el chat Ricardo para aquellos que están interesados de cómo acceder a la empresa y de cómo acceder a los cursos creo que hay bastante interés ahí se muestra en el chat listo ahí voy a dejar mi whatsapp para que tengan entonces la información cualquier cosa me contactan listo y bueno pues con todo el gusto voy a pasarte ahorita un documento que tengo de cómo utilizar chat GPT para seguridad industrial para que si puedes compartirlo con la gente lo puedan hacer listo muy bien entonces vamos a nuestro próximo conferencista gracias Ricardo nuestro próximo conferencista es Anthony Laura Anthony Laura viene con un tema relativamente diferente dentro del mundo de la innovación en seguridad y salud en el trabajo Anthony es ingeniero industrial docente e investigador en la línea de cultura comportamiento y gestión de riesgo es catedrático de la universidad nacional mayor de san marco de la universidad católica santo toribillo de moncurovejo y de la universidad científica del sur de perú además es estudiante del doctorado latinoamericano en economía que se desarrolla en la universidad del valle aquí en cali colombia Anthony nos va a hablar especialmente de las nuevas tecnologías blandas en gestión de la seguridad industrial entonces adelante profesor Anthony mucho gusto se me escucha y se ve la presentación se escucha bajito y se ve bien ahí se escucha mejor sigue siendo un poquito bajito no sé si quizás acercarse al micrófono sea buena idea ya a ver un segundo a ver audio ya ahí estoy más cerca del micro en todo caso voy a hacer un poco la voz perfecto ahora adelante ok gracias profesor muy bien listo bueno primero que nada gracias por la invitación gracias por la invitación el tema que voy a tocar como mencionaba el profesor Montero es un tema un poco diferente a lo que han estado conversando los colegas aunque está bastante relacionado en realidad porque la tecnología como sabemos es una herramienta básicamente que uno utiliza para poder ser más productivo para poder ser más eficiente etcétera ¿no? pero antes de utilizar la tecnología evidentemente hay que tener una comprensión lo más cercana posible a lo real de la organización del trabajo ¿no? donde nosotros nos desarrollamos entonces el tema que voy a tocar es un tema bien amplio voy a generar principalmente la idea es algunas reflexiones sobre algunos conceptos algunos modelos que no son recientes en realidad pero que son muchas veces desconocidos en algunas partes o quizás no tan estudiados desde la seguridad y salud en el trabajo sobre todo ¿no? porque normalmente la seguridad y salud en el trabajo pues es muy desarrollado por lo menos en el Perú y creo que en buena parte de Latinoamérica por profesionales de ingeniería ¿no? y también algunos de salud pero no hay mucho involucramiento o mucho desarrollo por ejemplo desde la sociología desde la psicología desde la antropología etcétera ¿no? me refiero al tema de la aplicación práctica hoy en día en las empresas y en las organizaciones entonces voy a tocar básicamente cuatro puntos importantes que nos deberían llevar por lo menos a poder preguntarnos si lo que estamos haciendo actualmente en las empresas es suficiente alcanza nos está realmente ayudando a mejorar la seguridad y salud en el trabajo o quizás es necesario como ya mencionaba aplicar otros enfoques complementar lo que yo estoy haciendo con otras disciplinas como ya venía indicando entonces esa es un poco la idea de la de la sesión en estos 30 minutos aproximadamente que tenemos muy bien listo entonces un segundo ok primero yo diría hay que partir por entender aunque parezca una pregunta bastante sencilla de responder es muy compleja hasta el día de hoy hay mucha discusión en base a qué entendemos por lo que es la seguridad todos practicamos la seguridad y salud en el trabajo la prevención de riesgos laborales pero qué entendemos por seguridad sería una pregunta interesante que nos deberíamos hacer nosotros primero como profesionales o practicantes de la seguridad nosotros primero para ver qué nosotros entendemos pero también en la empresa qué entienden los gerentes qué entienden los directivos los mandos medios de los trabajadores porque se entiende que si yo gestiono la seguridad todos deberíamos estar más o menos en una misma línea pero muchas veces pasa que no es así que yo entiendo algo por seguridad y el gerente entiende otra cosa el supervisor otra cosa y el trabajador finalmente está más confundido que nosotros entonces cada organización definirá en base pues al yo diría la asesoría la guía la orientación del profesional sobre el servicio en el trabajo que entiende por seguridad y en base a ese entendimiento plantearán estrategias plantearán enfoques modelos y herramientas para mejorar la seguridad ¿no? entonces es una discusión bastante amplia yo he tomado una referencia de una publicación que se hizo en el año 2014 en base a esta a esta pregunta y básicamente en esta publicación se hablaba de que habían dos grandes vertientes de lo que se entiende por lo que es la seguridad estaban los que planteaban de que la seguridad estaba relacionada a los accidentes y estaban los que planteaban que la seguridad estaba relacionada al riesgo entonces había una gran cantidad de profesionales e investigadores que enfocaban sus esfuerzos a evitar los riesgos no aceptables o sea en otras palabras hay un buen grupo de profesionales que dice para mí la seguridad trabajar con seguridad y una empresa segura es aquella en la cual los riesgos son aceptables si los riesgos son aceptables para mí eso es seguro y hay otra otra postura en la cual indican no la empresa es segura cuando no ocurren accidentes o sea el principal indicador es la no ocurrencia de accidentes y ahora esto como mencionaba pues hay que plantear una postura nosotros tenemos que ver en cuál de estas posturas nos encontramos para ver si las estrategias que estamos planteando las herramientas y la tecnología como ya comentaban los colegas es la adecuada mi postura aquellos que plantean la seguridad desde el enfoque de riesgos establecerán métodos de riesgos principalmente identificación de peligros evaluación de riesgos la comparación con ciertos parámetros estándares y harán toda una estrategia de riesgos pero también están aquellos que plantean el tema de los no accidentes o sea para mí la empresa segura independientemente de los niveles de riesgo es aquella donde no ocurren accidentes y plantearé estrategias para no ocurren accidentes entonces es importante creo yo comenzar esta reflexión planteando una postura o sea yo dentro de mi organización ¿en qué creemos nosotros? ¿en la gestión de riesgos o creemos en la no ocurrencia de accidentes? y a partir de ahí se desarrollarán diferentes enfoques que justamente es la publicación habla sobre ello ya en otras oportunidades habrán escuchado el profesor Montelo también comenta mucho sobre eso el famoso 61, 62 la continuidad del mismo o las contradicciones entre comillas que se podrían ocurrir entonces en base a este entendimiento de qué es la seguridad como comento es una pregunta que tenemos que hacer no hay que reflexionar sobre ello qué entendemos y qué estamos haciendo en las empresas yo veré si es que lo que estoy haciendo es suficiente o no y como todos sabemos el desarrollo de la seguridad en el trabajo ha venido inicialmente muy ligado pues al tema de la ingeniería por todos estos paradigmas que hemos ido pasando a lo largo del tiempo y las diferentes revoluciones industriales ¿no? desde el Fordismo el Taylorismo ¿no? el Toyotismo etcétera hasta lo que tenemos actualmente en las organizaciones entonces esta fuerte influencia de la ingeniería que está muy enfocado al tema de los procesos ¿no? al tema de la eficiencia ha llevado evidentemente a que muchas veces a la persona en este caso al trabajador se le vea desde un punto reduccionista de alguna manera ¿no? entendiendolo quizás al inicio aunque algunas empresas todavía mantienen ese pensamiento de elementos del sistema pero como un elemento pues básicamente enfocado a ayudarme a la producción ¿no? desde el punto de vista pues de cuánto produce ¿no? y si no produce y se equivoca el error la falla también comentaba el profesor Janiel en su momento ¿no? el error humano ¿qué hacer para no tener ese error? pero hay diferentes posturas ¿no? y como ya comentaba al inicio yo voy a tratar de dar algunos puntos bastante iniciales diría yo pero que nos debería llevar a reflexionar sobre si eso ocurre en mi organización entonces yo debería ahondar más en estos conceptos que son cuatro que voy a tocar el día de hoy entonces un tema inicial importante por ejemplo es una es una forma de entender la organización y el trabajo como lo planteó en su momento de Jours ¿no? que tuvo acá en Latinoamérica francés que tuvo en Latinoamérica bastante acogida diría yo en Brasil sobre todo todavía se mantiene ciertas escuelas relacionadas a la psicodinámica del trabajo y en Argentina también principalmente ¿no? entonces él plantea por ejemplo algo interesante ¿no? que muchas veces nosotros en ingeniería yo soy ingeniero de formación base no lo no lo no lo no lo reflexionamos porque no es parte de nuestra formación inicial diría salvo yo llevo un posgrado llevo pues algo que me permita tener esa reflexión voy a dar un ejemplo y luego voy a plantear voy a mostrarlo la teoría muchas veces por ejemplo nosotros tenemos en las empresas en las plantas ¿no? en las organizaciones por ejemplo tengo un trabajador que llega y ese trabajador que ha sido seleccionado y ha sido pues ya introducido en la organización viene con ciertas prácticas ¿verdad? viene con ciertas formas de trabajo con ciertas creencias pero a veces llega a la empresa y él empieza de alguna manera a ser introducido a ser seducido vamos a decir por las prácticas que la empresa tiene es posible que el trabajador esa experiencia que a mí me ha pasado que el trabajador llega por ejemplo de una empresa que tiene una muy buena práctica por ejemplo una minera tiene altos estándares de seguridad él ya conoce más o menos los conceptos pero llega una empresa por ejemplo en la cual los trabajadores consideran creen ellos que si es que ellos al terminar su jornada de trabajo no se sienten cansados no se sienten fatigados sienten que no han trabajado lo suficiente y por lo tanto sienten que no como decimos en el Perú no sé si en Colombia también no son camisetas o sea no se ponen la camisa de la empresa del empleador entonces esa creencia ese trabajador que es nuevo al comienzo la va a ver como algo diferente pero posiblemente la vaya adoptando la va a ir adoptando por un proceso de socialización y porque es una creencia que ese grupo social tiene que el trabajador poco a poco va a tener que ir aceptando para ser parte de ese grupo hay empresas también por ejemplo en lo que a pesar de todo lo que sabemos que hemos conversado al inicio de ergonomía levantamiento de carga la ergonomía física la biomecánica en general en Ayos en Perú por ejemplo dicen hombres pueden cargar como máximo 25 kilogramos pero hay empresas y trabajadores que piensan que no es así que si yo cargo ese peso o menos no soy lo suficientemente hombre vamos a decir esas son creencias entonces esas creencias que los trabajadores pueden tener muchas veces inclusive son validadas porque el supervisor o el jefe lo permite y no solo lo permite sino de alguna manera valida que eso es correcto un trabajador ingresa hacia este ambiente de trabajo y va a empezar a creer también eso a ser parte de este proceso y va a plantear como una estrategia de incluirse en ese grupo y ser aceptado por ese grupo tomar esa práctica y como el supervisor o el jefe lo van aceptando y lo van validando se legitimiza socialmente y al final es una práctica aceptada lo que en seguridad muchas veces llamamos un desvío que sea normalizado también hay teorías sobre eso entonces hay que entender eso de que en el trabajo yo puedo tener algunos planteamientos algunas tareas algo que se prescribe que también la ergonomía habla mucho de eso también toma eso pero en la realidad no necesariamente se da de la misma manera justamente por estos procesos que ocurren y que muchas veces como ya decía al inicio sobre todo en ingeniería no se toman en cuenta pues el proceso la organización esto debe funcionar de esta manera para alcanzar la meta el objetivo tiene que funcionar de esta manera y lo establece como un procedimiento y ese procedimiento está en piedra pero en la realidad eso no es así porque en la realidad una cosa es el trabajo prescrito lo que debería hacer para lograr objetivos pero otra cosa es el trabajo real a lo que el trabajador realmente se enfrenta yo les hablaba de un aspecto de este trabajo real desde la socialización las relaciones interpersonales interpersonales pero también está por ejemplo de que la máquina debería ir a tal ritmo pero no siempre va a tal ritmo de que el orden de los procesos debería ser el siguiente pero no siempre es ese proceso entonces el trabajador se va a tener que enfrentar esa variabilidad y muchas veces y acá lo hacen dos paradigmas que habla de Jours se habla en lo más fácil en lo más observable en lo más visible que es el error humano o la falla del trabajador entonces lo más fácil es decir pues es culpa el trabajador el trabajador no sigue el procedimiento el trabajador no se adaptó pero en realidad eso sería una visión bastante reduccionista porque el trabajador es parte de un sistema o sea no es solamente el trabajador y por otro lado tenemos los recursos también que ya les comentaba que yo necesito para poder llevar a cabo ese trabajo los cuales son recursos limitados recursos que van variando etcétera etcétera entonces de Jours plantea como ya les venía indicando que yo debería tener otro enfoque y él plantea la antropología de las técnicas a través de entender el trabajo como un trabajo vivo un trabajo estático y tiene muchos ejemplos y mucha literatura relacionada a esto de la psicodinámica del trabajo entonces entender desde la ergonomía se puede hacer un parangón una analogía primero que el sistema de trabajo está compuesto por personas personas que son trabajadores pero que no son máquinas que son personas que pueden fallar y se ven altamente sugestionados por el entorno de trabajo del sistema de trabajo la relación con sus pares la relación con sus jefes el ritmo de trabajo y otras características sociales que se pueden presentar que se presenta y que él analiza bastante en su teoría en su forma de entender el trabajo a través de la psicodinámica del trabajo entonces si ustedes tienen organizaciones en las cuales hay ciertas características que no son alcanzadas de entender desde el modelo de la ingeniería u otros modelos que ya han planteado entonces una buena forma de entender esto es tomar lo que menciona Dejur con su modelo con su enfoque para poder ver cómo a través de la psicodinámica el trabajo yo puedo analizarlo y puedo plantear algunas mejores que son importantes y solamente para rescatar esto no es algo nuevo como ya decía pero es algo que en Brasil por ejemplo se utiliza mucho yo he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de estudiar en Brasil algunos he hecho una pasantía y tiene pues resultados creo que son interesantes por lo menos para poder tenerlos en cuenta y en su momento pues poder aplicarlos ese es el primer punto que quería tocar en esta charla el segundo punto importante que también es algo no tan novedoso diría yo pero que felizmente poco a poco cada organización está tomando más en cuenta es el famoso término de la seguridad psicológica que ha sido desarrollado ya por los 80 pero a partir del año 90 2000 fue muy yo diría que estructurado y se hizo visible a través de Amy Edmondson que es una investigadora bastante reconocida en este campo y hay otros autores como Timothy Clark también que desarrolla sus fases de la seguridad psicológica etcétera pero yo creo que el entendimiento y el concepto bastante sencillo de entender y luego estructurado de cómo implementar ambientes seguros psicológicamente permiten de que este concepto también es importante para la seguridad en el trabajo entonces Amy por ejemplo Edmondson definió la seguridad psicológica como una creencia generalizada en el entorno de trabajo es seguro para asumir riesgos interpersonales o sea en otras palabras yo trabajo en una empresa tiene un ambiente en el cual el trabajador se puede sentir con la confianza de poder dar oportunidades de mejora de poder decir cuando no está de acuerdo de poder enfrentar entre comillas muchas veces esos parámetros organizacionales y esas estructuras verticales que a veces no me permite fluir de alguna manera o emitir opiniones ¿no? ¿cuántas empresas tenemos en las cuales y a mí me pasa cada momento en los estudiantes que me cuentan sus casos en tesis ingeniero en mi empresa lo que pasa es que el trabajador no ha reportado el accidente o me ha reportado después de dos días o no me ha reportado y yo de frente a una denuncia por ejemplo entonces ¿por qué los trabajadores no reportan accidentes? ¿no? por ejemplo ¿o por qué cuando hablamos de la ergonomía participativa también lo mencionaron ¿no? cuando yo quiero que el trabajador participe y me comente qué es lo que ocurre en la máquina en el proceso ¿por qué no estamos llegando al objetivo? ¿qué es lo que está ocurriendo? no me cuenta no me comenta no me da esas observaciones ¿o por qué cuando el trabajador se da cuenta que el supervisor está dando una mala indicación o no es correcto lo que está diciendo porque yo soy el operador yo conozco mejor que nadie la máquina no tengo la confianza o no me siento seguro como para poder decir en qué está fallando esto en qué está mal esto cómo podemos mejorarlo ¿no? entonces esas serían empresas en las cuales no existe seguridad psicológica empresas desde el miedo como ya Mayden Monzo tiene un libro muy interesante sobre eso y lo que ella plantea más bien para poder establecer una empresa psicológicamente segura es pasar por cuatro puntos o cuatro fases o etapas principalmente ¿no? ella habla de una etapa de inclusión en la cual el trabajador se tiene que sentir parte de la organización tiene que involucrarse más que involucrarse hay que involucrarlo una parte de aprendizaje en la cual toda la organización aprende saben que el error puede ocurrir es una es un elemento de aprendizaje más que un elemento punible solamente luego de esta etapa de incluirlo del tema de que el trabajador sabe que todo llega a un aprendizaje la empresa entiende eso la etapa de contribución en lo cual ya con esta con esta base se sienten libres se sienten capaces de poder contribuir las contribuciones son tomadas en cuenta porque también cuántas veces ocurre que al trabajador yo le pido que me diga qué opine cómo hacemos esto cómo mejoramos esto el trabajador te da su opinión te da su sugerencia te da su aporte y nunca lo tomamos en cuenta entonces realmente el trabajador se siente involucrado si no es tomado en cuenta sus contribuciones sus apreciaciones y finalmente pues un etapa en la cual yo ya desafío el status quo la forma de hacer las cosas cuando el trabajador se siente cansado o fatigado lo va a decir no necesariamente va a esperar que el control de ingeniería funcione otro caso clásico que yo estoy estudiando ahora no el tema de la fatiga de los conductores mineros por ejemplo si el trabajador que el trabajador se siente fatigado lo ideal sería que el comunique pero eso muchas veces no ocurre como ya decía por ciertas creencias ciertas prácticas de que si yo no me siento fatigado no estoy trabajando lo suficiente entonces colocamos los controles de ingeniería en los camiones en los oídos sensores cámaras para poder detectar cuando el trabajador bosteza cuando el trabajador inclina la cabeza la dilatación de las pupilas etcétera pero son controles cuando ya se presenta la fatiga y yo en realidad debería controlar desde antes que se siente la fatiga o sea un control entendiendo el contexto de trabajo y cómo se ha llevado la fatiga entonces eso es la única forma de lograrlo es justamente por ejemplo sobrepasando estas barreras del estatus quo no actuales de cómo se desarrolla un trabajo minero en este caso en el tema de los conductores la organización del trabajo los turnos los ritmos la jornada del régimen la alimentación etcétera entonces acá lo que plantea esta autora básicamente con respecto a la seguridad psicológica es que yo tengo que pasar por estas cuatro etapas para tener un ambiente psicológicamente seguro en el cual la seguridad realmente sea entendida sea comprendida sea aceptada y sobre todo sea algo del día a día en el que todos se sientan en la confianza de poder contribuir con la seguridad si no no se va a poder trabajar de esa manera hay un autor Cloyd que tiene una frase muy interesante y eso me olvidé colocar él dice no se puede arreglar un secreto o sea en otras palabras él dice si el trabajador no comunica si el trabajador no reporta si el trabajador no se atreve a hacer parte suya de la seguridad del trabajo obviamente con todo esto con el respaldo de la organización entonces yo no puedo mejorar si el trabajador no reporta si el trabajador no dice que está mal se queda como un secreto y si es un secreto la organización no va a poder intervenir y eso se da mucho justamente a organizaciones que no permiten tener un ambiente psicológicamente seguro para que se dé esa interacción de ida y vuelta trabajador empleador o entre los pares entonces es sumamente importante trabajar este concepto creo yo hay muchas investigaciones relacionadas a eso también que ha hecho Edmondson y otros investigadores y hay que tomarlo yo diría que voy a hablar del Perú que es lo que más conozco hay muy pocas investigaciones por no decir que yo no he investigaciones relacionadas a este concepto y creo que es algo importante porque como les comento en el día a día se ve de que muchos accidentes ocurren porque no se habla no se comenta no se observa no se sugiere en ida y vuelta organización trabajador entonces es otro concepto importante y creo yo que vale la pena tenerlo presente el otro concepto importante a tener presente dentro de esta discusión de tecnologías blandas es el famoso tema de la cultura de seguridad que también bueno es un tema de mi línea investigación que ya en otros foros he tratado de discutir bastante pero acá he pedido algo muy puntual solamente rescatando algunos puntos creo que son importantes sobre todo porque hoy en día casi todo problema que existe al final lo metemos a la bolsa de la cultura o sea siempre cuando algo ocurre y no funciona ocurre un accidente o el control no está bien implementado al final siempre es cultura la cultura de seguridad ¿no? pero ¿qué entendemos por cultura de seguridad? es una pregunta que también todos deberíamos hacernos ¿qué es la cultura de seguridad? la clásica es pues el cuestionario la cultura de seguridad es un indicador a través de un cuestionario y con el puntaje y los baremos ya digo estoy en ese estadio o en esta escala de acuerdo a Parker pero de ahí no hago nada más porque muchas veces me falta una comprensión más profunda de este concepto de este constructo bueno simplemente como una referencia de tantas definiciones a mí personalmente más concisas y correctas Cox y Cox definen esta seguridad esta cultura de seguridad perdón como estas actitudes estas creencias percepciones y valores que los empleados o trabajadores comparten en relación con la seguridad actitudes creencias percepciones y valores ¿no? entonces si yo quiero entre comillas medir la seguridad tendría que medir estos conceptos ¿a cómo lo medimos? eso no es ruido eso no es iluminación ¿no? eso no es estrés térmico no es carga ¿no? entonces no hay un instrumento mecánico para medir eso los instrumentos que yo tendría que desarrollar son instrumentos documentales quizás un cuestionario como base pero hay otros instrumentos que yo podría utilizar para poder entender la cultura organizacional ¿no? focus group entrevistas observación participante ¿no? revisión de registros de documentos entonces menciono esto porque muchas veces nos quedamos solamente en el cuestionario siendo muchas veces no suficiente y ahorita les voy a mostrar por qué recordemos que cuando hablamos de cultura es el tema también amplio ¿no? hay algunos algunos atributos de la cultura que son fácilmente observables logo los logos los anuncios la pintura los uniformes ¿no? las opiniones de algunos trabajadores pero hay conceptos más profundos y además tengamos en cuenta que la cultura de seguridad famosa cultura de seguridad que nosotros trabajamos están inmersos dentro de una cultura más amplia que es la cultura organizacional y dentro de una cultura social o del país en este caso ¿no? entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces yo acá en el Perú veo pues que ahí yo tengo este instrumento que lo desarrollaron en España riesgos psicosociales por ejemplo ¿no? el famoso ISTOS y traen ese instrumento español y lo aplican para medir riesgos psicosociales en un trabajador peruano académicamente yo diría que eso cuando menos es cuestionable porque evidentemente el instrumento español fue construido en una realidad española en una cultura española con trabajadores españoles con creencias españolas y ya no sigo y traer eso y aplicarlo directamente a nuestra realidad en el caso del Perú es diferente es por eso que muchos países ¿no? y eso es bueno como Chile por ejemplo adaptó ¿no? con el suceso ISTAS ese instrumento en Colombia tiene uno propio ¿no? que desarrollaron y aquí en Perú felizmente felizmente hace poco ya también tenemos un instrumento validado ¿no? de ese tema psicosocial igual en el tema de cultura yo no puedo traer un cuestionario cualquiera de cualquier país y simplemente tomarlo porque hay que adaptarlo ¿no? hay que validarlo como decimos académicamente y entender además que esta cultura de seguridad va a estar involucrada dentro de una cultura organizacional y dentro de una cultura de país o sea yo no puedo decirle a los trabajadores que tengamos una cultura de seguridad pero que esté desligado desconocido de cómo es la organización del trabajo y cómo funciona y cómo es el país ¿no? no somos ISTAS entonces yo tengo que tener en cuenta cómo hay una interacción y hay una interrelación entre estos conceptos para poder desarrollar una cultura de seguridad medianamente correcta ¿no? porque si no si yo continúo solamente con la práctica del cuestionario me refiero solamente o sea es la única herramienta que utilizo yo voy a encontrar en los resultados del cuestionario algunas incongruencias que no voy a poder responder solamente con el cuestionario y es por eso que yo necesitaría como ya indicaba hacer utilizar otras herramientas otros instrumentos otras técnicas como las observaciones como los focos gurú ¿no? y como las entrevistas a profundidad porque muchas veces pasa que yo llevo una organización y cuando converso con los trabajadores por ejemplo perdón cuando yo reviso la información documentaria yo encuentro por ejemplo informes en los cuales los accidentes casi siempre reconocer a los trabajadores es la clásica ¿no? si el accidente el trabajador imprudente el trabajador que actúa muy rápido el trabajador que no sigue el procedimiento y ahí termina y en esas mismas organizaciones yo puedo encontrar grandes letreros que dicen la seguridad primero la responsabilidad el principal responsabilidad de la seguridad es que ¿no? y ojo que no digo que esté mal solo digo que muchas veces si yo solamente tomo ese aspecto no voy a poder encontrar respuestas que me permitan generar cambios y los cuestionarios o la revisión de los documentos son una parte superficial de la cultura es lo más visible en la capa externa si yo me quedo solamente ahí que lamentablemente muchas empresas se quedan solamente ahí entonces yo no voy a poder como ya indicaba tener una comprensión profunda de por qué se está dando esto y cómo poder cambiar cómo poder generar una intervención en una segunda etapa si yo ya aplico las técnicas que les indicaba yo podría entrevistar a los trabajadores podría observar el trabajo y podría por ejemplo darme cuenta que ellos dicen o manifiestan de que ellos hacen todo lo posible por trabajar seguro y si tuvieran más recursos podrían trabajar seguro entonces ahí me voy dando cuenta de que no es solo un tema de que el trabajador desee trabajar seguro sino es un tema de que tengan los recursos y las condiciones para trabajar seguro y por allá les sonará la famosa teoría tricondicional de comportamiento de Meliano el tema comportamental y muchos manifiestan que el comportamiento es una forma visible de la cultura todo está relacionado pero yo no voy a poder llegar a esto si es que yo me quedo solamente en los registros y en el culpabilizar por tomar el trabajo y si yo voy más profundamente podríamos tener inclusive otros conceptos como por ejemplo que los trabajadores desde su comportamiento desde lo observable se sienten como profesionales que creen en la seguridad ¿no? y que necesitaría o que cuenta con ambientes de confianza lo que mencionaba hace un momento para poder trabajar seguro entonces esta narrativa esta forma de entender lo que es la cultura solamente la voy a lograr si es que yo voy a un entendimiento una comprensión una investigación de la cultura de profundidad como ya mencionaba lo cual evidentemente necesito pues herramientas de investigación que vayan más allá del cuestionario recordemos que hay diferentes ya evidencias por ejemplo esta que mencionan McLean y Company un cuestionario que hicieron de que muchos muchos trabajadores mencionan de que cuando abandonan su trabajo cuando renuncian cuando se van se da por un tema de cultura o sea hay evidencia académica y evidencia práctica vamos a decir a través de esas encuestas de lo importante de la cultura no solo de seguridad sino de la cultura organizacional de la cual es parte de la cultura de seguridad para poder lograr un compromiso ¿no? y evidentemente desde nuestro punto de vista que no hayan accidentes que sean los trabajadores más productivos más comprometidos etcétera hay también mucha literatura de esto y parte importante para formar esta cultura son los directivos obviamente ¿no? porque yo puedo tener un trabajador de mando medio un supervisor un jefe o un operativo que crea en la seguridad que quiera trabajar seguro que quiere un cambio que le importe que reporte y eso creo que todos los hemos visto yo he visto siempre donde trabajo siempre ha habido un trabajador de línea de mando medio un trabajador de piso como decimos de planta que tiene eso ese ámbito ese ímpetu pero evidentemente eso no va a impactar en toda la organización como si impactaría que eso lo haga o lo diga lo sienta un directivo quienes tienen esa capacidad de impacto por los recursos por las decisiones por la autoridad que la organización le ha dado ¿no? y eso evidentemente me va a llevar al concepto de liderazgo ¿no? un concepto que también es muy hasta hoy en día así como el de cultura muy debatido pero acá simplemente para rescatar un par de puntos que el profesor Montero también tiene muy buenas conferencias en base a este aspecto él lo desarrolla bastante simplemente un par de puntos algo muy puntual de que Edgar Schein que fue uno de los grandes investigadores de la cultura organizacional ya mencionaba esto por el año 85 nuevamente esto no es algo nuevo pero si algunas reflexiones nos deberían interesar o recordar porque él mencionaba justamente de alguna manera de que estos directivos de estos estas personas que se encuentran de alguna manera liderando estas organizaciones o al mando diríamos crean cultura justamente por la posición en la que se encuentran ellos pueden pueden llegar a esto ¿no? y obviamente como también el profesor Montero ahí tiene una charla interesante sobre la diferencia de lo que es un gerente y un líder ¿no? pero bueno eso ya ustedes lo pueden revisar están ahí en los canales digitales pero estos directivos entendiendo la posición que tienen en la empresa tienen esa capacidad de crear cultura ¿no? porque sus decisiones son decisiones pues que son muy tomadas en cuenta y que impactan en toda la organización y en cada en cada rincón de la empresa ¿no? entonces el liderazgo es un tema sumamente importante ahora muchas veces en las organizaciones no tenemos líderes en seguridad o mejor dicho de otra manera no podemos impactar en los directivos para que ellos un minutico Anthony ok no podemos impactar en los directivos para que ellos logren hacerse de este liderazgo en seguridad ¿qué podemos hacer? bueno acá muy brevemente también esta es una investigación que se hizo hace unos años si yo como prevencionista ingeniero de seguridad quiero impactar en el directivo lo que me dice esta investigación relacionada justamente a cómo yo logro influir e impactar en el directivo para que se involucre en la seguridad en la investigación dice que la legitimación es lo menos efectivo o sea si yo le digo al directivo oye la ley dice la norma dice el decreto dice eso no me motiva eso no me convence eso no me persuade a ser líder en seguridad porque me estás obligando lo que ellos dicen es que lo que funciona es la persuasión racional o sea que el prevencionista o el ingeniero de seguridad tenga un conocimiento importante en este aspecto amplio que tenga experiencia que tenga una una comprensión del contexto de trabajo o sea si yo soy de seguridad no puedo hablar siempre técnicamente solamente tengo que entender la organización del trabajo tengo que entender lo que la organización busca las metas de esta organización y obviamente las habilidades interpersonales entonces yo como prevencionista como ingeniero de seguridad como gestor de seguridad debería desarrollar estas competencias para poder persuadir en estos directivos y se logre un cambio en la organización y finalmente para terminar la reflexión que yo quisiera que nos llevemos el día de hoy en base a esto algo muy puntual que he tocado que espero que les genere a ustedes cuestionamientos es cómo entendemos los sistemas de trabajo y riesgos inmersos en ellos o sea cómo yo entiendo mi organización solamente desde el punto de vista de ingeniería desde el punto de vista de la psicología la sociología la antropología cómo puedo lograr relacionar todo ello hoy en día para poder yo hacer una seguridad mejor una seguridad más eficiente una seguridad más integral y entendiendo eso evidentemente yo puedo potenciar con herramientas y con tecnología como ya lo mencionaron en ese momento pero si yo no entiendo la organización voy a tener problemas y para terminar la última lámina es esta lámina que yo le puse hace algunos años ya creo que fue en el 2021 que tomé de referencia del profesor Robert Long que es un investigador también bastante controversial diría por su postura y la forma en la cual él manifiesta algunos temas pero que tiene muy buenas reflexiones y acá para terminar por ejemplo hablando de las preguntas ¿cómo entendemos a la persona en la línea amarilla? ¿como un servidor? ¿como un objeto? ¿como una máquina? ¿cómo estoy desarrollando en el tiempo las formas de pensamiento? ¿o actualmente desde lo social? ¿como un humano social que se puede equivocar? simplemente para que vayan ustedes reflexionando ahí la cultura también lo he comentado y que al final todo llega a la cultura de alguna manera ¿qué entendemos por cultura? la cultura es la regulación del comportamiento o sea yo digo es una buena cultura una mala cultura solamente por el comportamiento o entendemos la cultura hoy en día como una construcción social ¿no? y además es un inconsciente colectivo ¿no? entonces y miren estas preguntas que interesantes ¿no? ¿cómo podemos hacer que la gente obedezca? es una pregunta de un pensamiento ortodoxo inicial o la pregunta más interesante que nos deberíamos hacer hoy en día ¿no? ¿cómo afectan los acuerdos sociales en la toma de decisiones? acuerdos sociales que muchas veces ni siquiera son pues manifestados visiblemente sino que son supuestos que los trabajadores tienen y como inicié diciendo en la charla muchas veces los profesionales nos quedamos en nuestra formación básica en mi caso en la ingeniería y no llegamos a hacernos estas preguntas y si nos hacemos no tenemos herramientas para responderlas entonces la idea de finalmente de esta presentación es que veamos que hay otras disciplinas en este caso con alguna asociación a las tecnologías blandas que yo puedo y creo yo debo utilizar para comprender bien la organización y en base a eso y en base a esa comprensión implementar herramientas que me puedan ayudar pues a mejorar bueno eso es lo que yo tenía para presentar muchísimas gracias hay exterminados también en el link principalmente gracias por la invitación y le doy paso al profesor Montero si hubiese alguna consulta muchas gracias al profesor Laura el profesor Laura es un profesor destacado en estas materias de seguridad industrial está haciendo su doctorado sobre todos estos temas de comportamiento y cultura de la seguridad muchísimas gracias por la presentación y vamos entonces adelantando si hay preguntas igual se las hacen por el chat y ojalá pongan el correo electrónico de ustedes abajo y probablemente el profesor Anthony le estará respondiendo rápidamente bien continuamos entonces con nuestra con nuestra agenda corresponde en estos momentos la presentación de Ricardo Montero Ricardo Montero como ya saben soy yo yo soy graduado de ingeniero industrial en el año 1987 doctorado en ciencias técnicas en el año 1995 ambos en la hoy conocida como universidad técnica de La Habana tengo muchos años de experiencia en estos temas de seguridad salud y economía actualmente soy profesor titular en la universidad autónoma de occidente y dirijo la especialización y la maestría en seguridad y salud en el trabajo las cuales son las organizadoras de este evento y además soy profesor de pregrado en el programa de ingeniería industrial de esta misma universidad el tema de la presentación en el día de hoy el tema de la presentación en el día de hoy es inteligencia artificial y evaluaciones ergonómicas en realidad lo primero que tengo que decir es que no son evaluaciones ergonómicas son evaluaciones de riesgo de padecer de sórdeles musculoesqueléticos muchas veces se confunde evaluación ergonómica con evaluación de riesgo de padecer de sórdeles musculoesqueléticos que sólo es una parte de una evaluación ergonómica la economía es mucho más amplia que eso pero sin duda el tema de los desórdenes musculoesqueléticos tiene una importancia muy relevante en nuestros días ¿no? abrimos por la parte de inteligencia artificial ¿qué cosa es la inteligencia artificial? está teniendo un desarrollo amplísimo desde el año pasado hacia acá ha habido una irrupción tremenda en temas de inteligencia artificial y es un campo de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas y tecnologías capaces de hacer lo que normalmente hacían los seres humanos como son aprendizaje percepción razonamiento y toma de decisiones estos eran elementos que hacían solamente los seres humanos y la inteligencia artificial logra desarrollar en alguna medida obviamente esto no es nada exactamente nuevo la inteligencia artificial se viene desarrollando desde la década de los 70 del siglo pasado pero es desde el año pasado en que se ha vuelto algo masivo como tal esta no es la única definición de inteligencia artificial yo no soy experto en inteligencia artificial yo soy experto en ergonomía pero claro he estado estudiando el tema y uno se encuentra que los expertos en inteligencia artificial todavía no se han puesto de acuerdo cuál es la definición más estándar de inteligencia artificial uno se encuentra norma ISO sobre inteligencia artificial que tienen definiciones diferentes de inteligencia artificial y todas que están en vigor por decir algo ¿no? o sea como campo en desarrollo claro que no hay un acuerdo sobre la definición pero esta es una de ellas los campos de conocimiento de la inteligencia artificial son bastante amplios y tienen bastante tiempo esta gráfica que está acá un poco representa los diferentes campos de conocimiento de esta disciplina y lo interesante del día de hoy es que todo se está mezclando no son antes eran campos más bien definidos de forma separada hoy en las aplicaciones pues claro que hay una mezcla tremenda de todos estos campos mi idea por supuesto no es explicarlo todo ni mucho menos habría que decir que en lo que vamos a hablar el machine learning y la visión computarizada tienen una importancia digamos un poco más relevante en el tema que vamos a hablar en el día de hoy otra cosa importante es no confundir exactamente inteligencia artificial con las tecnologías de la industria 4.0 la industria 4.0 pueden funcionar sin inteligencia artificial y obviamente la inteligencia artificial como se muestra en el gráfico a la derecha puede tener incidencia puede combinarse muy bien con el resto de la tecnología de la industria 4.0 todos hemos pensado probablemente en inteligencia artificial y seguridad y salud en el trabajo y ergonomía y pensamos en que nos pudiera ayudar la inteligencia artificial digamos que hiciéramos un acceso instantáneo a amplias bases de datos de regla estándares y mejores prácticas de seguridad no solo de la legislación que nos compete sino internacionalmente hiciéramos un procesamiento de análisis rápido de enorme conjunto de datos de seguridad para poder identificar riesgos y tendencias en este campo no quisiéramos un monitoreo incansable las 24 horas del día 7 días a la semana del lugar de trabajo para detectar posibles peligros quisiéramos reflejos ultra rápidos para responder emergencia y quisiéramos capacidades predictivas para anticipar y prevenir accidentes y enfermedades incluso antes de que ocurran estos incidentes antes de que ocurran incidentes o de que haya síntomas de enfermedades o sea esto a esto aspiramos algunas de estas cosas ya están en algún grado disponibles otras están en etapa de investigación y van a seguir desarrollándose claramente aquí tenemos algunos ejemplos de uso de la inteligencia artificial en temas de seguridad y salud en el trabajo por ejemplo análisis de imágenes digitalizadas de radiografías pulmonares aún en fase de aplicación pero se imaginan que esto es que tenemos bastante radiografía de rayos X o una radiografía de rayos X y un trabajador de inteligencia artificial es capaz de examinarla mucho más rápido que lo que lo hace un médico y llegar a conclusiones sobre el nivel de riesgo que pudiera tener desde el punto de vista pulmonar alguien que esté expuesto a un factor de riesgo que puede causar complicaciones pulmonares esto ya existe en materia de investigación y los resultados son muy previsorios análisis de postura y movimiento repetitivo para gestionar los riesgos de padecer del sol en el músculo esquelético eso lo vamos a ver en el resto de la exposición análisis de riesgo de seguridad y salud eso ya tiene un desarrollo capacitación en seguridad y salud en el trabajo hoy usando la inteligencia artificial generativa digamos que esto puede tener un gran apoyo para el que hace estas capacitaciones investigación de accidentes en algún grado ya empiezan a ver resultados interesantes en este campo monitoreo de riesgo en tiempo real aquí hay bastantes productos comerciales ya el uso de drones con inteligencia artificial ya tuvimos una conferencia sobre el uso de drones y vemos que se está extendiendo tremendamente los robots con inteligencia artificial claro que un robot puede ser robot sin y con inteligencia artificial los que quieren inteligencia artificial son los que se necesita que trabajen de forma conjunta con los humanos a esto se le llama COBOT de colaborativo robot se le llaman COBOT la inteligencia artificial y la internet de las cosas o sea la internet de las cosas también puede funcionar sin inteligencia artificial pero también con inteligencia artificial y la inteligencia artificial y el uso de chavos generativos que está teniendo un desarrollo increíble en materia de seguridad y salud en el trabajo yo creo que el próximo foro que organicemos lo vamos a tratar de organizar sobre el uso de chavos alternativos para seguridad y salud de trabajo porque están saliendo todo tipo de desarrollo en este caso en cuanto a los desórdenes musculoesqueléticos y la inteligencia artificial obviamente son un gran problema a nivel mundial y a nivel nacional no voy a incidir en eso todos lo sabemos en qué se usa la inteligencia artificial o en qué se ha estado utilizando la inteligencia artificial en este tema obviamente la identificación preventiva de factores de riesgo y diseño de intervenciones a partir del aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural aquí hay desarrollo todavía no hay productos comerciales suficientemente buenos evaluación de riesgo de padecer desórdenes musculoesqueléticos a partir del uso de la visión computarizada aquí hay mucho desarrollo comercial monitoreo y análisis de datos de sensores portátiles para modelar el riesgo de lesiones aquí hay desarrollo no hay productos comerciales todavía propiamente dicho predicción de los factores de riesgo del entorno laboral para identificar puestos de trabajo y riesgos específicos de desórdenes musculoesqueléticos para mejorar el diseño del trabajo hay algún desarrollo comercial también de esto sobre todo en las fases de diseño ya veremos asistencia en diagnóstico y tratamiento más exploración de investigación no hay productos comerciales asistencia en el retorno al trabajo más exploración en investigación todavía yo no conozco productos comerciales con respecto a eso pero todo este tema se está trabajando y nosotros vamos a ver la evaluación la evaluación de riesgo no exactamente aquí sino en el punto de arriba me quedó mal el rectángulo es evaluación de riesgo de padecer desorden musculoesqueléticos a través del uso de la visión computarizada como decía ya tenemos muchos software comerciales utilizando la inteligencia artificial yo quiero empezar por el por el nacional bienvenidos a Ergoyez díganme si sabías que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta valiosa en la evaluación ergonómica en la plataforma Ergoyez te ofrecemos una innovadora herramienta de detección y análisis de posturas en entornos laborales usando algoritmos de visión artificial accede a tecnologías y a antes de tomar la fotografía del puesto de trabajo ten en cuenta los consejos que te da la plataforma Ergoyez a continuación carga la imagen la plataforma Ergoyez la procesará usando inteligencia artificial la vista detectada se mostrará en la parte superior de la imagen sobre el trabajador verás los puntos corporales detectados por la visión artificial para facilitarte el análisis y la evaluación la plataforma Ergoyez te muestra en la tabla ubicada a la derecha los ángulos corporales por cada movimiento articular y asigna un color en función del riesgo potencial para la articulación involucrada adicionalmente podrás descargar el reporte de visión artificial y complementar tu evaluación ergonómica muy bien este es un producto nacional que utiliza inteligencia artificial para hacer evaluación aquí tienen fotos tomadas de un video comercial que tiene que ver con también la evaluación en este caso la empresa se llama Velocity IDHS le puse solamente la foto pero como ustedes ven hacen la evaluación aquí vemos uno muy comentario el resultado es el desarrollo de Ergo IA un software que utiliza la inteligencia artificial para la evaluación de riesgos ergonómicos y realiza el análisis de posturas a partir de videos grabados desde cualquier dispositivo el proceso es muy simple ya que únicamente es necesario grabar un video de la tarea que está realizando la persona trabajadora ese video es enviado a un servidor donde se encuentran las redes neuronales entrenadas para dicho análisis e inmediatamente el ergonomo y la ergonoma reciben el informe de resultados con la evaluación ergonómica realizada Ergo IA automatiza tareas como la identificación de posturas y conteo de movimientos haciendo así más eficiente el proceso de evaluación de riesgos ergonómicos las principales ventajas de Ergo IA son que reduce el tiempo de evaluación de riesgos ergonómicos hasta un 70% y que elimina sesgos obteniéndose resultados objetivos sin necesidad de ninguna instrumentación Ergo IA es una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo con una curva de aprendizaje mínima y que no requiere instrumentación lo que la convierte en una solución exitosa en cualquier sector de actividad en Bower Electronics apostamos por el uso de tecnologías innovadoras como base de nuestro interés por promover una mejora continua de las condiciones de trabajo este hecho hace que hayamos elegido el Ergo IA como una herramienta de estudio ergonómico que utiliza inteligencia artificial para analizar automáticamente los puertos de trabajo aquí vemos las fotos de otro software en este caso se llama R2H también hace análisis por ejemplo aquí aplica Rula como tal aquí tenemos otro que es HumanTech uno primero que es HumanTech Ergonomics Bien, aquí tenemos otro software que es gratis, soy Gualdea de Gossanté. Ah, disculpen. Básicamente, este es un placer, ¿no? Y aunque tome un video y compartiste este video, Gualdea es capaz de hacer un análisis de las posiciones de trabajo, de los mismos que pueden entender. Digamos que la ventaja es gratis. Usted lo puede descargar de la tienda a la aplicación de Android, y el otro gran sistema operativo, el de Apple, cualquiera de los dos y puede descargarlo y probarlo directamente. Bueno, como vemos, hay varios software de este estilo. ¿Cómo funciona? Casi todo funciona sobre la base de una foto o de un video que se toma de la tarea. Y a partir de ahí, la inteligencia artificial es capaz de hacer la evaluación de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones y desventajas que tenemos? ¿Qué suponen estas innovaciones para la economía? Obviamente, la gran potencia de cálculo es la ventaja que hay. Como decía en la primera conferencia Jordan, el doctor Rodríguez, todavía hacemos mucho con papel y lápiz. Y claro que los tiempos que necesitamos para hacer análisis económico con papel y lápiz, pues se pueden acelerar muchísimo con el uso de la inteligencia artificial. Por eso es una nueva forma de trabajar. En lugar de ser el técnico quien debe detectar las posturas más desfavorables y a continuación evaluarlas, ahora es posible solicitar a la inteligencia artificial que analice las posturas para posteriormente determinarlas más críticas y hacer la evaluación. Supuestamente el análisis postural de los puestos de trabajo resulta más preciso de esa manera y llegan incluso algunos de estos ojos a declarar hasta un 85% de reducción de tiempo en los análisis de video, lo cual desde el punto de vista de posto es grandioso. Además, plantean que eliminan sejos. Todo el mundo sabe que la evaluación observacional de tareas, pues introduce sejos por parte del evaluador. Se supone que aquí se reduce la subjetividad que se genera con la metodología clásica de evaluación. Y fíjense que he utilizado palabras que no afirman, sino que suponen. Obviamente está muy claro que lo mismo que se hace para evaluar una tarea real se puede aplicar cuando se diseñan cosas desde el punto de vista económico con software que tengan un avatar y ese avatar se puede evaluar con cualquier método lo que puede pasar a la hora de realizar la tarea que se está diseñando. O sea, los modelos digitalizados cada vez son una realidad en las fases de diseño de cosas. ¿Qué puede fallar? Bueno, cuando analizamos este tema con los profesionales de economía, vemos que desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de la visión computarizada, hasta hoy generalmente lo que se puede evaluar son frecuencias de movimiento y ángulo e incluso o incógnita. Por ejemplo, cuando se pierde la postura o se pierde el ángulo porque el trabajador se oculta detrás de un objeto que tiene que hacerlo para poder hacer su trabajo, etcétera. Y ahí la cámara y la visión pierde la postura y el ángulo. O sea, frecuencia y ángulo es lo que hoy se puede hacer desde el punto de vista de inteligencia artificial. Y todo el que sabe de economía sabe que frecuencia y ángulo son dos variables insuficientes para diagnosticar el riesgo de padecer desordenes musculoesqueleticos. Como hablamos, puede haber problemas con la captación del video, movimientos de la cámara que capturen mal, que la persona se esconda. El esconde es relativo, no sea se oculte, hay oclusiones detrás de objetos. Cuál es el método de evaluación? Siempre rula y todos sabemos que los métodos de evaluación tienen que variar. Muchas veces estas inteligencias artificiales que están creadas, están casadas con uno o dos métodos, tres métodos de validación por tercero reportada no existen. Hay que tener total confianza en el producto. Entonces la pregunta es tecnologías propietarias sin que nadie pueda comprobarla. Hoy los diseñadores, productores o comercializadores de estos software no pueden o no quieren decir nada sobre los modelos que utiliza realmente. Cuál es el porcentaje de error? Cuál es el porcentaje de error que tiene el análisis utilizando esta inteligencia artificial? Cuál es la deudación comparada con la de un aspecto? En general hay una tremenda falta de transparencia en el en estos software comerciales que hoy? que hoy se están vendiendo. Y usted tiene que tener mucha fe en los que proponen esto para comprarlo y utilizarlo como dice abajo, sin embargo, se venden. A pesar de todo este problema, yo creo que hoy el principal problema que tienen es la falta de transparencia. O sea, no se sabe cuál es la efectividad de eso que nos están vendiendo. Pero repito, sin embargo, se venden y cada vez aparecen más, lo que quiere decir que el mercado puede ser bueno. Obviamente, oclusiones, iluminación desigual no abordan el riesgo de movimiento dinámico, la velocidad, las articulaciones, la aceleración, la sacudida, los tiempos de recuperación, etcétera. O sea, hay muchos factores que se quedan fuera de la evaluación de todos estos software. Y también, por supuesto, después del diagnóstico, diagnosticamos y después que la inteligencia artificial, pues tampoco hoy nos ofrece respuesta para los después. Qué pasa después de la evaluación del diagnóstico? Obviamente, también hay temas de presupuesto para implementar diagnóstico de intervenciones y la resistencia al cambio de jefes y trabajadores. Bueno, un poquito más. El futuro de este tema también está en no solo hacer una evaluación de una tarea, sino imagínense la potencialidad que existe. En que la inteligencia artificial a través de la visión artificial pueda hacer esta evaluación de manera continua. O sea, una cosa es utilizar un software con inteligencia artificial para hacer una evaluación de una tarea. Otra cosa es que yo esté analizando a la persona durante toda la jornada laboral. Y digamos que a intervalos de cinco minutos yo haga la misma evaluación y tenga al final de la jornada. 300 evaluaciones, 200 evaluaciones hechas. De riesgo de padecer desorden en musculoesquelético de una persona y con esa información pueda yo tomar decisiones. Bueno, eso hasta dónde puede hacerse hoy? Bueno, hoy no hay un software que haga eso de manera comercial, pero está claro que es un problema de tiempo que aparezca. Por qué? La visión por computadora sigue su desarrollo como tal, no? La visión artificial extrae información, patrones relacionados con los comportamientos para que se puedan realizar evaluaciones de riesgo de desorden en musculoesquelético antes y después del trabajo. Y esto permitiría tener suficiente información para diseñar o rediseñar tareas como tal. Esto hoy es una realidad y ustedes ven un software que no está exactamente dedicado a hacer lo que yo les estoy diciendo. O sea, no hace evaluación continua de desorden en musculoesquelético, pero sí se ve que es capaz de por visión computarizada detectar diferentes riesgos. O sea, si esto se puede hacer claro que se puede también hacer evaluación continua aplicando cualquier método, ya que se puede hacer hoy de forma, digamos, individualizada para una tarea. Pues está clarísimo que también se va a poder hacer de forma continua aplicando el método. Hay software comerciales hoy que ya permiten el monitoreo 24 horas de diferentes tipos de riesgo. Este es de Voxelite. Es uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro software que es Protex que dice que se puede entrenar a su sistema de visión computarizada para detectar diferentes riesgos. Fíjense que ya entre los que ellos prometen que se pueden detectar está la manipulación manual y está el uso de posturas inadecuadas para levantar carga. Como tal, por tanto, esto que les estoy comentando a mi juicio se acerca a toda velocidad. La evaluación continua de riesgo, incluso aplicando métodos para esto. Esta evaluación continua de riesgo no es que sea una panacea. Tiene bastante riesgos asociados también. No hay algunos de ellos por términos de tiempo. No los vamos a entrar a detallar, pero claro que el principal problema que tiene el monitoreo continuo de riesgo está vinculado a la intensificación del trabajo. O sea, cuando usted se siente observado, probablemente usted trabaje de forma más intensa y eso tiene diferentes consecuencias, no? Pérdida de autonomía, te vuelves dependiente, puede generar comportamiento riesgoso porque tienes que hacer un balance entre ser productivo o mantenerte seguro. Como está siendo observado y crees que tu desempeño va a tener que ver con tu probable permanencia en el trabajo o tu bonificación, etcétera, puede que también realices actividades riesgosas. Por eso puede llevar a una baja cultura de la seguridad. También si se intensifica el trabajo, los problemas de desordenes musculoesqueléticos pueden aumentar en vez de disminuir. Aunque estés haciendo una evaluación continua de riesgo de padecer desordenes musculoesqueléticos, eso se da. Ahora hay un tema de la falta de transparencia. No se sabe cómo funciona esto, no se sabe qué se van a hacer con los datos. Obviamente el empleador va a tener un mayor poder sobre ti, ya que tiene más información sobre lo que tú haces. Y también hay un problema muy serio que es que todos esos riesgos se ponen todavía peores si el sistema no funciona bien. O sea, imagínense que además el sistema no funcione bien. Y como les dije al principio, hoy no sabemos cuál es la efectividad de estos software. Si funciona mal, si detecta mal, si evalúa mal, todavía se pueden tomar decisiones mal con respecto a las personas que están siendo monitoreadas. O sea, todos estos son riesgos que por supuesto no van a impedir que se siga desarrollando ampliamente este tema a nivel industrial, pero que están ahí permanentes como tal. ¿Hacia dónde se dirige hoy la evaluación de desordenes musculoesqueléticos con inteligencia artificial? Bueno, hacia la combinación del uso del Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Entiéndase el uso de sensores arriba de su cuerpo, sensores que son pequeños, que no le impiden para nada realizar su trabajo de manera adecuada, que transmiten diferentes tipos de información de variables biológicas a través de Internet y que esa información puede ser procesada, analizada mediante sistemas de inteligencia artificial, a los cuales se le enseñen modelos que permitan tener una evaluación de riesgo de padecer del sótano en el músculo arquelético e incluso puede haber diferentes tipos de acciones que se puedan ejecutar a partir de ahí. Algunas, digamos, retrospectivas, pero en tiempo real está pasando y algunas que son preventivas en tiempo real, lo que se le llama bio retroalimentación. Por ejemplo, que los sensores detecten que estás haciendo un peso mayor del posible y te den una retroalimentación en el momento, que puede ser una vibración o un sonido, digamos, una retroalimentación táctica, háptica, disculpen, una retroalimentación háptica. O bien que sobretiendas un brazo y te dé un pitido advirtiéndote de que tienes algo que atender. De esto hay muchos proyectos en marcha. Ahí les dejo, y después lo verán cuando les pase la diapositiva, una revisión sistemática del uso de sensores y artificial, artificial y la inteligencia artificial para la economía física. Esto tiene bastante desarrollo, no tiene productos comerciales aún, tiene bastante desarrollo en este tema. Y por último, mencionarle que también están apareciendo el uso de gemelos digitales humanos. Estos gemelos digitales humanos son un poco más que un avatar. O sea, sí, es un avatar, pero es un avatar personalizado suyo desde el punto de vista de condiciones físicas y salud. No solo con sus características antropométricas, sino que también, digamos, que simulan parámetros médicos. Por ejemplo, si alguien tiene problema de visión, parámetro biológico, distribución, acumulación de grasa, antecedentes familiares de enfermedades, antroces, toporosis, etc. O sea, usted va a tener un gemelo digital sobre el cual se pueden simular tareas y ver el efecto que puede tener sobre su gemelo digital y a partir de ahí tomar decisiones de diseño o rediseño en los puestos de trabajo. Esto digamos que es un futuro todavía más promisorio. No hay productos comerciales, pero ya está en fases de investigación y de manera interesante va a seguir teniendo un desarrollo tremendo asistido por la inteligencia artificial. Bueno, esto es lo que quería traerles en el día de hoy. Me pasé un poco de tiempo, pero empecé un poquito más tarde. Vamos, entonces, si hay preguntas, por favor háganle a través del chat. Yo también trataré de responderla en lo posible como tal. Entonces tenemos la última conferencia del día de hoy. Esta última conferencia la va a dar el ingeniero Bejerano y se llama Controles de Ingeniería en la Gestión del Ruido, Soluciones Prácticas para Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo. Andrés Mateo Bejerano es quien nos va a impartir esta conferencia. Él es ingeniero de sonido, líder de proyectos acústicos de Prodesa, el primer laboratorio de consultoría acústica del suroccidente colombiano. colombiano. Entonces, adelante. El ingeniero Bejerano, por favor. Andrés Bejerano, está. Creo que no se volvió a entrar. Ya lo convertí en panelista. Andrés, Andrés, tiene que ya, ya se ve, no se oye. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Muy bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Se escucha un poco bajito, Andrés. Si puedes hablar un poquitico más alto o pegarte un poco más al micrófono, sería excelente. ¿Ahí me escuchan mejor? Mejor. Listo, perfecto. Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla. que me está pidiendo aquí unos permisos. Disculpe, voy a tener que volver a ingresar porque me pide reiniciar algo aquí en la aplicación. Ya vuelvo a ingresar. Aprovecho y le digo, Giovanni, preguntó si había curso de inteligencia artificial en la UAU. No sobre seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una especialización en inteligencia artificial y está planeándose una maestría en inteligencia artificial, pero no hay exactamente un curso sobre inteligencia artificial y seguridad y salud en el trabajo. Trataremos de organizarlo lo más rápidamente posible y ya les avisaremos. Déjenme ver, Andrés, cuando vuelve a entrar. Ya volvió a entrar. Andrés, ya lo convertí en panelista de nuevo. Ya lo vemos. Ya lo vemos. Vamos a ver si ya puedo compartir. Ya se ve la presentación. Listo. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por quedarse hasta este pedazo de la presentación. Mi nombre es Andrés Mateo Bejarano y voy a hablar sobre controles de ingeniería en la gestión del ruido, soluciones prácticas para líderes SST. Entonces, un poco sobre mí. Yo soy ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Hago parte del equipo de Eprovesa, el primer laboratorio acústico del suroccidente colombiano. Y hago parte del equipo como ingeniero de proyectos. Adicional, pues también ejerzo labores de docencia en la Universidad de San Buenaventura en el área de ingeniería de sonido, principalmente en acústica, ambiental y temas relacionados. Un poco del contexto sobre la presentación. Vamos a hablar un poco de definiciones preliminares, algo de marco legal, los etapas de un diseño de sistemas de control de ruido y algunos ejemplos. Entonces, como definiciones principales, hablamos del ruido. El ruido, pues es todo sonido que resulte tanto molesto como nocivo para las personas. Generalmente puede ser subjetivo. Hay sonidos que son ruido para algunas personas, pero para otras no. Por ejemplo, en una reunión, si hay alguien al otro lado, puede que me esté escuchando y sea ruidoso para él, pero pues para mí no necesariamente va a ser ruidoso. Entonces, hay cierto componente subjetivo, sin embargo, hay cosas que sí se pueden aplicar. Generalmente, cuando hay varias personas en un mismo lugar y uno la percibe como ruido, va a haber muchas probabilidades de que también sea ruido para otras personas. Entonces, este concepto de ruido se abarca tanto desde el ámbito ambiental como desde el ámbito ocupacional. Depende del enfoque. Realmente, el ruido ocupacional es todo lo que está asociado a los sonidos que se generan a partir de labores productivas. Puede ser desde maquinaria pesada y motores de transporte y demás, hasta lo más sencillo que pueden ser reuniones, equipos de telefonía, comunicaciones, etc. Es un campo bastante amplio. Y lo que conocemos como fuentes de ruido, pues son lógicamente elementos que generan esa energía de tipo acústico, ya sea de manera autónoma o que mediante su funcionamiento se transmite parte de esa energía en movimiento hacia otros elementos, lo que puede ser tomado como vibraciones. Entonces, en el ámbito del ruido ocupacional puede haber dos fuentes principales, o dos tipos de fuentes, tanto sonoras como vibratorias. Lo que es sonoro es lo que percibimos con nuestro sistema auditivo. Mientras que lo vibratorio está más asociado como a movimientos y algo que de pronto es más palpable mediante el tacto. No tanto auditivamente, sino a través del tacto. Listo. Algunos repasos de las consecuencias del ruido en la salud. Se puede categorizar en dos formas. Unas que son auditivos, efectos auditivos, y otras que son no auditivos. En lo auditivo tenemos todo lo que es pérdida de audición, el daño de las células del oído interno. Eso es asociado también a una dificultad de entender sonidos complejos y hay pérdida auditiva, que esta puede ser parcial o permanente. Ese tipo de efectos auditivos. Y los no auditivos, que ya podemos hablar de estrés inducido, problemas a la hora de dormir o insomnio, y complicaciones cardiovasculares como el aumento de la tensión arterial. Inclusive hay estudios que relacionan los efectos negativos en el desarrollo del feto con el ruido. Entonces es un componente que a veces no se le tiene tan en cuenta a la hora de analizar la seguridad de las personas, pero realmente tiene efectos bastante negativos. En cuanto a la instrumentación, hablamos de dos tipos de equipos para hacer las mediciones de ruido. Lo que pueden ser los sonómetros, que nos permiten determinar básicamente niveles de presión sonora, energía según diferentes frecuencias y demás. Estos deben seguir unos lineamientos específicos de la norma 6.1.6.7.2, la norma ISE 6.1.6.7.2. Están por otro lado los dosímetros, que pues están mucho más enfocados a lo que es ocupacional, niveles de exposición, porcentaje de exposición y demás a nivel ocupacional. Estos deben seguir los lineamientos de la norma ISO 6.1.2.5.2. Digamos que para ambos sistemas principales lo que se usa es un calibrador, que es un sistema para ajustar la referencia y siempre se usa al inicio y al final de cada medición como para verificar que todo esté funcionando bien. Que a su vez también necesita seguir los lineamientos los lineamientos de la norma ISO 6.0.9.4.2. Un poco de los indicadores acústicos que se suelen monitorear, tenemos lo que es el nivel continuo equivalente, que a grandes rasgos pues es un nivel promedio. Tenemos un nivel máximo, que se determina en un punto específico durante toda la medición. Hay uno que también se llama el nivel de exposición, que en grandes rasgos también es como un acumulado. No es un promedio, sino es como un acumulado de toda la medición, el nivel sonoro al que estuvo expuesto durante la medición. Y un porcentaje también de exposición, que tanto porcentaje ya entre 0 y 100 se está teniendo de ese nivel sonoro. Otro nivel muy importante que se monitoriza en las mediciones es los niveles por banda, ya sea de octava, tercia y octava. ¿Qué nos dice esto? Y es que a grandes rasgos el sonido se clasifica como en frecuencias bajas, medias y altas, pero lo que nos dicen estos niveles por banda es según cada rango de frecuencia ya establecido, cómo se distribuye la energía. No es lo mismo tener un nivel alto en frecuencias bajas, a tenerlo en frecuencias altas. No lo percibimos igual porque las personas tenemos una sensibilidad distinta a varias frecuencias, entonces también es importante ver en qué frecuencias, en qué rangos de frecuencias que se está distribuyendo ese nivel de ruido. Listo. Pasando un poco del marco legal a nivel nacional en Colombia, la primera aproximación importante fue, digamos, la resolución 8321 de 1983. Esta fue emitida por el Ministerio de Salud. Esta norma nos da una tabla que, clasificando los niveles sonoros en ponderación A, nos da un máximo tiempo de exposición. Por ejemplo, para una jornada normal de ocho horas, nos habla de que podemos estar expuestos hasta 90 decibeles por esas ocho horas. A medida que yo voy aumentando el nivel sonoro, lógicamente debería estar reduciendo ese tiempo de exposición. Ya hablamos de que para, por ejemplo, un aumento de tan solo 5 decibeles, que no puede ser, digamos, tan... necesariamente es considerable. 5 decibeles puede ser un rango ahí, pues, estable. Ya se reduce a la mitad el tiempo de exposición. Ya estamos hablando de cuatro horas. Lo mismo cuando subimos otros 5 decibeles, ya hablamos de 100 decibeles, solamente se puede estar expuesto hasta dos horas. Entonces, esos son los valores que estableció esta norma. Posteriormente surgió otra resolución, en este caso del Ministerio de Trabajo, la resolución 1792 de 1990. Esta es un poco más permisiva, pues, porque... Mentira, es un poco más restrictiva, perdón. Un poco más restrictiva porque para una jornada de ocho horas establece un nivel máximo de hasta 85 decibeles. Y lo mismo va sucediendo con pasos de 5 decibeles hacia arriba. Lo que hace es reducir a la mitad el tiempo máximo de exposición recomendado para este tipo de niveles. Y otro documento importante fue la Guía de Atención Integral basada en la evidencia para hipoacusias neurosensorial inducida por río en el lugar de trabajo. ¿Qué nos dice este documento? Es principalmente... Lo que podemos ver en esta tabla y es que nuevamente nos relaciona los niveles sonoros a pasos de 5 decibeles. Y para diferentes rangos de edad, digamos, menor a 30, 30 a 39, 40 a 49, etc. Nos habla de un exceso de riesgo, ya hablando en términos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si vemos para un nivel de 80 decibeles, que es relativamente poco, vemos que el exceso de riesgo, independientemente de la edad, es bastante bajo. No pasa de, por ejemplo, un 1.3% para personas mayores a 60 años. Sin embargo, a medida que yo voy aumentando ese nivel, se va aumentando, lógicamente, ese exceso de riesgo en porcentaje de exposición. Si nos vamos al caso más alto de la norma, nos habla para 95 decibeles, podemos estar teniendo, para personas jóvenes, un exceso casi del 20%, mientras que para personas de más de 60 años, pues ya hablamos de un exceso del 38.3%. A medida que yo voy aumentando los niveles, pues aumenta ese porcentaje de riesgo. Estas son las principales normas que nos dicen, básicamente, qué tanto ruido es demasiado ruido para las personas a nivel ocupacional. Ya pasando al diseño de sistemas de control, hay que resaltar algo, y es que esas mediciones que se puedan hacer son una parte crucial para los diseños. Si yo no sé exactamente cuánto está siendo expuesto cada trabajador, no voy a saber realmente qué tanto debo atenuarle a esa persona en términos de decibeles para que pueda tener una jornada de trabajo común y corriente sin ningún riesgo a pérdida auditiva y demás. Las mediciones que se hagan tanto desde el enfoque ocupacional como desde el enfoque acústico, digamos, viendo los lugares, cómo están los niveles de presión sonora y demás, son cruciales a la hora de hacer un buen diseño de qué es lo que yo voy a hacer para disminuir esa exposición al ruido. Viendo un escenario de ruido común y corriente, hay tres elementos principales que están interviniendo. El primero es la fuente, es el elemento que está generando el ruido. También tenemos el medio porque lógicamente el sonido es un movimiento de las partículas del aire que se va propagando. Entonces, ese medio también hace parte de la propagación del ruido. Y por último, pues estaría el receptor, que somos las personas que estamos siendo expuestas a esos eventos sonoros. Entonces, en ese orden de ideas, pues habría como esas tres posibilidades de yo hacer intervención. La que se debería priorizar siempre es la fuente. Entonces, cada vez que yo tenga un problema de ruido, lo ideal siempre es atacar la fuente. ¿Por qué? Porque si yo ataco la fuente, voy a estar impactando positivamente a múltiples receptores. En lugar de estar interviniendo varios receptores, o en lugar de estar interviniendo varios pedazos de ese medio, varias direcciones de propagación, si yo hago intervención en la fuente, digamos que estoy mejorando las condiciones para múltiples receptores. Hay veces que no es viable, hay veces que la fuente, digamos que no es, no se puede intervenir, o por dimensiones, por condiciones de trabajo, no es viable, pues, entonces, lo siguiente que se debería priorizar es el medio. Entonces, ver qué se puede hacer en ese medio de propagación para atenuar el ruido. Y ya digamos que el último recurso sería el receptor. No es lo más recomendable, pero en caso de que ni fuente ni medio puedan ser intervenidos, pues yo intervengo lo que es el receptor, las personas. Voy a hacer un repaso de los principales elementos o técnicas que se pueden usar para atenuar ruido a nivel ocupacional, empezando desde la fuente. Uno de los principales son los soportes antivibratorios. Las vibraciones, pues, son movimientos ya mecánicos que se generan desde la fuente y lo que hacen elementos como este que siempre son como resortes o de pronto materiales un poco más, no tan rígidos, sino más como viscosos o elásticos, lo que permiten es desacoplar mecánicamente esas fuentes de ruido y absorber la energía o cierta energía de las vibraciones que genera la máquina. Otra cosa que se pueden usar son los pads cuando tenemos, por ejemplo, fuentes de alto impacto como martillos o fuentes así que generan bastante impacto. Lo que se hacen es usar pads en esas zonas de impacto para que se siga generando la misma fuerza que necesita la máquina. Sin embargo, esos pads no generan tanto ruido al sufrir ese impacto. Entonces, también es una manera de intervenir la fuente. Ya pasando a condiciones de control en el medio que son las más usuales, las más populares, empezamos con los cerramientos que es hacerle como una cajita o un cuarto alrededor alrededor de la fuente, generalmente con materiales tipo dana mineral, frescadas y demás que son materiales termoacústicos muy usados en la industria. Generalmente va a haber otros requerimientos como un acceso, si yo necesito abrir y cerrar para intervenir la fuente, si yo necesito dejarle como un escape, una ventanita o algo, todo eso se necesita tener en cuenta, no es solo cerrar la fuente porque puede que la dañe al cerrarla completamente o no la pueda usar, entonces debo tener en cuenta su requerimiento. Otras son las particiones que son las intervenciones sobre las paredes que son las más comunes, se puede hacer una pared como desde cero con material acústico o intervenir una pared ya existente con ese mismo material, aquí vemos por ejemplo en la foto una pared de ladrillo común y corriente, lo que se hace es agregarle varias capas y eso termina en esencia pues siendo como un sándwich de materiales, yo voy teniendo capa por capa, tengo aquí la lana de roca, después tengo como algún soporte o algo, generalmente al final se tiene como una lámina tipo drywall o ese estilo para ya el acabado pues estético, por dentro es que tiene el material absorbente. Muy usado también en estos casos es la membrana acústica, eso es un material digamos elástico que se usa tanto en paredes, en techos, en piso y es un material también que aísla el ruido bastante bien y se usa sobre todo en este tipo de contextos. Otro importante son las ventanas, si yo pongo una pared pues no voy a poder ver al otro lado y hay muchos casos en los que yo sí necesito como esa visual o necesito ver cómo está funcionando la máquina o necesito visualizar a otro trabajador a ver qué está haciendo entonces para tener aislamiento en este tipo de escenarios pues se usan las ventanas. ¿Cómo se usan a nivel acústico? Son dos categorías principales, puede haber este tipo de ventanas que pueden ser digamos doble o triple que son dos láminas de vidrio separadas cierta distancia generalmente aquí adentro lo que se hace es tener pues vacío se saca todo el aire que puede haber ahí dentro de esas dos placas de vidrio como el ruido se transmite a través del aire pues al no tener aire se disminuye mucho esa transmisión del ruido. O la otra opción como lo vemos aquí en la foto de la derecha es lo que llamamos vidrio laminado que no es más que varias láminas de 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 vidrio pegadas por una membrana muy delgada y que es pues traslúcida pero también es viscosa y esa viscosidad le permite también absorber la transmisión del ruido que se esté generando a través de estas ventanas. Otro muy famoso pues son las barreras cuando yo no puedo cerrar completamente una fuente como en este caso una máquina industrial bastante grande sería muy difícil o en una vía vehicular vía férrea es prácticamente imposible hacer un cerramiento lo que se hace son unas barreras que son unos obstáculos entre la fuente y el receptor estas barreras las determina principalmente la la distancia con respecto a la fuente y con respecto a los receptores define pues qué tan alta debe ser y también pues usa materiales acústicos común y corriente otro importante tal vez no no lo hayan visto tanto en sus en su experiencia pero generalmente cuando los encerramientos necesitan cierto tipo de flujo de aire como lo pueden ser para para chillers aires acondicionados para extractores y demás se necesita cierto paso del aire entonces no puedo cerrarlo completamente para eso se usan los silenciadores esto es como paneles de material absorbente uno después del otro con cierto espacio entre ellos para permitir lógicamente el paso del aire pero también por las propiedades de estos materiales pues se atenúa considerablemente el ruido este tipo de silenciadores son rectangulares como los vemos acá también puede haber otro tipo de silenciadores que son cilíndricos estos se dan principalmente como en ductos en chimeneas o en escapes de gas por ejemplo lo que son motos y carros pues también tienen ciertos silenciadores cilíndricos en el exhausto estos generan la atenuación a partir de esos cambios de diámetro tenemos un diámetro original pasa a uno más grande después vuelve a uno más pequeño y ese efecto pues genera ahí la atenuación como este que vemos en la izquierda el de la derecha lo que hace básicamente es como ir cambiando la dirección de ese aire que va fluyendo por ahí va constantemente cambiando las direcciones y esos movimientos esos cambios que sufre el flujo de aire dentro de esos cilindros pues genera cierta atenuación de ruido otro también muy usado son las cabinas que las cabinas no son más que un encerramiento pero ya no en la fuente sino en el receptor y si bien el principio es el mismo el criterio de diseño puede cambiar completamente ¿por qué? porque una cosa es hacer un cuarto para una fuente que puede estar completamente oscuras que no necesita espacio adicional no necesita iluminación ni nada y otra cosa es ya hacer un encerramiento donde va a haber personas que van a estar hablando que van a estar trabajando entonces necesitarán cierto tipo de iluminación necesitarán más visual necesitarán acceso intermitente entonces el principio es el mismo con el encerramiento hacer como un cuarto alrededor de esto pero el diseño es muy distinto porque las necesidades de las personas pues van a ser muy distintas también a la hora de estar en estos lugares ya por último lo que es la intervención de ruido en el receptor es lo que conocemos comúnmente como protección auditiva protectores de copa protectores de inserción y demás otro tipo de controles que no se tienen muy en cuenta pero que si pueden potencialmente tener un gran impacto en la disminución del ruido son cosas como mantenimientos periódicos reubicaciones de una fuente si yo no tengo que ponerla necesariamente al lado de los trabajadores sino que puedo desplazarla pues al estar más lejos lógicamente va a impactar menos el ruido control de tiempos de trabajo saber exactamente cuánto es que una persona debe estar expuesta a cierto lugar y a cierta máquina para limitar esos tiempos de trabajo y lo mismo cambio de equipos hay equipos que ya por defecto con las nuevas tecnologías están diseñados pues para tener menos ruido entonces esos reemplazos por esas nuevas tecnologías pues pueden impactar positivamente la exposición de ruido a nivel ocupacional en Prodesa como solemos manejar este tipo de escenarios empezamos pues con una definición de las necesidades hay un contacto de una persona que tiene un problema de ruido muchas veces no se sabe qué tipo de problema es si ocupacional o ambiental o qué tipo de ruido es entonces por lo que por lo tanto debemos nosotros hacer una visita preliminar técnica revisando todos los equipos hablamos con trabajadores y con supervisores para ver cuáles son las áreas más críticas las tareas más críticas y demás posteriormente ya empezamos con lo que es un esquema de implementaciones ver dónde están los equipos para eso pues solicitamos planimetría solicitamos los equipos las fichas técnicas de cada uno de esos equipos cuánto están generando los niveles requeridos porque si recordamos la norma nos permite 85 decibeles para una jornada de 8 horas pero por ejemplo una conversación normal puede estar alrededor de 60 o 65 decibeles entonces unos 85 decibeles no van a servir si lo que yo voy a hacer es hablar entonces también necesito ver qué niveles requieren los trabajadores en ese lugar y por último pues hacer una propuesta de medición siguiendo en línea con esto empezamos con lo que es el desarrollo ingenieril de todo el proyecto hacemos una caracterización tanto temporal como en frecuencia ¿por qué? porque temporal puede que haya periodos de mayor o menor ruido en ese punto entonces hay que ver cómo se comporta ese ruido en el tiempo y ver cuáles son los periodos de mayor impacto y lo frecuencial lo que les decía anteriormente que hay frecuencias que generan o que tienen más ruido que otras y los materiales todas esas técnicas que veíamos antes hay unas que son más efectivas por ejemplo para bajas frecuencias y otras más efectivas para altas entonces no es sólo el nivel de ruido cuánto está dando sino en qué frecuencias puede estar incidiendo para yo también hacer un correcto diseño de ese control de ruido teniendo las mediciones y sabiendo cuánto se está generando pues ya sé cuánto puedo estar atenuando y después se define si se va a hacer la intervención ya sea en medio fuente y o receptor se tienen en cuenta otros requerimientos como la elección de materiales por lo que les decía que cada uno tiene propiedades distintas y los requerimientos adicionales como los que la visual que iluminación temperatura si necesitan o no acceso constante y las dimensiones que tan grande o tan pequeño debe ser esa solución y demás ya teniendo el diseño final se pasa pues a la implementación de esa solución netamente esto es obra entonces adquisición de materiales construcción y seguimiento siempre en la obra pues suele haber uno que otro percance eso siempre va sucediendo entonces hay que hacer un constante seguimiento de la obra y por último pues se hace la validación ya teniendo las mediciones anteriores antes de la de la implementación de la solución pasamos a una medición post implementación y hacemos una comparativa esta comparativa generalmente se va a ver como algo así como esta esta gráfica de acá que tanto se habrá atenuado las diferentes niveles por banda de tercio y octavo en relación pues unos ejemplos rápidos en caso de una industria por ejemplo nos llegó esta necesidad de disminuir el nivel de ruido de unos trabajadores expuestos a ruido en una planta industrial y aquí vemos no se alcanza ver también en la foto pero como en la parte derecha había unos equipos unas secadoras se llamaban y vemos que aquí al lado está el puesto de trabajo de la persona hay un escritorio y hay una mesa hay una silla y hay un escritorio y la persona está como a dos metros de la fuente entonces está supremamente expuesta a ese ruido en el esquema de implementación pues empezamos a revisar los requerimientos digamos que hay más de una persona siempre en este lugar y lo que se hace es como una constante comunicación entre esas personas entonces ahí el primer indicador importante de qué niveles yo debería garantizar para esas personas no puedo garantizar 85 porque no van a poder hablar y su labor pues se va a ver igual de compleja con este nivel de ruido entonces revisamos ese requerimiento vemos también en dimensiones que tanto se nos puede agrandar esa solución en términos de altura o ancho y largo como les decía pues requerían comunicación constante entre los colaboradores por ende se determinó hacer un diseño para unos niveles entre 60 y 65 decibeles por mucho listo pasamos al desarrollo ingeniería y el que es la caracterización de este ruido en cuanto a la caracterización temporal vemos que no varía considerablemente los niveles de ruido una variación de menos de 2 decibeles era un ruido generalmente constante durante toda la jornada y en cuanto a los niveles por banda las diferentes frecuencias vemos que por ejemplo había una incidencia fuerte en 160 hertz esto es como baja media frecuencia pero en donde están las frecuencias de la voz vemos que también hay una incidencia importante entonces claro son personas que necesitan comunicarse constantemente pero que están expuestas a mucho ruido en el rango de la voz eso dificultaba la inteligibilidad entre ellos y también hacía que tuvieran que alzar mucho más la voz y eso llevaría potencialmente a otras complicaciones ya al habla entonces este fue el análisis que se hizo estimamos por ahí unos 20 decibeles de atenuación teniendo en cuenta que el nivel promedio estaba como por los 82.7 decibeles algo por el estilo entonces más o menos 20 decibeles de atenuación el criterio para ver donde más se podía intervenir ese lugar digamos que intervenir la fuente al ser una fuente tan grande y que tiene también muchos requerimientos de temperatura de ciertos indicadores ahí que por ejemplo del acceso de las personas para intervenirla fácilmente esa máquina en caso de que algo tuviera que operar o algo pues era muy difícil hacer un cerramiento que pues disminuyera eficientemente los niveles de ruido los receptores pues digamos que los los trabajadores ya de por sí tienen su protección auditiva pero a la hora de hablar y entenderse pues no no hay mucho que se pueda hacer para para atenuar esas diferentes frecuencias en el receptor lo mejor era tratar el medio tratar como un lugar en donde se pudieran estar pudieran estar trabajando cómodamente y pudieran dialogar sin verse afectados por ese por esos niveles de ruido entonces nuevamente los requerimientos del personal tener diálogo constante entre ellos un lugar con buena iluminación un lugar con acceso que se pudiera se pudiera pues aislar del exterior y se pudiera tener un acceso como restringido a esa área que tuvieran la visual de los equipos que hubiese circulación de aire y tener pues conectividad básica de electricidad y de internet la elección de los materiales generalmente pues trabajamos con este tipo de panel que es un panel de 10 centímetros de ancho compuesto de lana mineral y que a cada lado pues tiene lámina de aluminio para contener todo el material aquí vemos la atenuación de cada material vemos que la atenuación no es la misma en todas las frecuencias ¿sí? entonces por ejemplo aquí lo que era el rango de la voz entre los 500 y 2000 Hz aproximadamente tenía una buena atenuación este es otro criterio para nosotros elegir este material lo mismo para la ventanería como necesitaban visual pues optamos por una ventana en este caso de vidrio laminado dos láminas de 4 milímetros con esa membrana ahí separándolos que mide aproximadamente .38 milímetros y la atenuación por cada una de las frecuencias vemos que también la atenuación en medias frecuencias y altas frecuencias es considerable estos materiales para tener atenuación en baja frecuencia es muy muy difícil generalmente la baja frecuencia es lo más difícil de atenuar teniendo estos resultados pues de los cálculos preliminares se tenían los niveles por banda antes y después de ese tratamiento un nivel estimado de 53.8 decibeles aproximadamente entonces estaba ok para lo que era pues el diálogo de las personas ahí dentro de la cábala se pasa pues a un diseño preliminar lo que son los renders la planimetría vemos que aparte de la puerta digamos todo el resto de las paredes de la cabina tienen visual entonces tanto visualización como iluminación digamos que pueden estar ahí ya cubiertos en esos requerimientos aquí un diseño preliminar de cómo se verían dos personas dentro de una cabina digamos que eran unas dimensiones adecuadas para que pudieran trabajar tener su su mesa y su silla para diferentes labores en cuanto al piso esto es un diseño del piso y es que también se notaron ciertas vibraciones en el lugar entonces para atenuar también esas vibraciones lo que se usaron fueron materiales como grana de roca por encima había una capa de lo que es manto asfáltico y malla electro soldada estos materiales pues si bien son duros tienen una propiedad que permite pues cierto movimiento y ese movimiento del material permite absorber las vibraciones que se puedan estar transmitiendo por el suelo y por último pues la última capa ya del piso de la cabina que sería cemento vemos otro ejemplo de una ya una cabina terminada en este caso la puerta tenía un visor que también fue otro requerimiento de este cliente en específico nuevamente una visual de 360 grados entonces se usó este tipo de virus mencionado anteriormente pero para otro tipo de uso en industrial vemos otro tipo de cabinas entonces ya al requerimiento digamos de iluminación es mucho más complejo pero este panel digamos que es de fácil permite fácilmente hacer la intervención para instalar iluminación inclusive aquí en la imagen de la mitad vemos no se alcanza a ver bien pero es un sistema de aire acondicionado entonces es muy fácil intervenir ese panel si es importante intervenir definidamente donde va a estar ese equipo para no intervenir de más y posiblemente tener ahí problemas de rueda adicional vemos que las personas pues tenían se pudieron tener ahí conectividad común y corriente su silla su escritorio pero con una atenuación de ruido considerable vemos también la visual hacia los equipos que necesitan operar común y corriente entonces unas reflexiones para finalizar las mediciones de ruido pues van a ser vitales para un correcto diseño debo saber bien a qué nivel están expuestos y en qué frecuencias van a estar expuestos los trabajadores a ese ruido para yo hacer un correcto diseño para atenuar precisamente esas frecuencias que estén incidiendo primordialmente en el trabajador cada contexto de ruido es único y el diseño pues va a haber va a haberse implicado por muchos requerimientos de dónde yo puedo intervenir de qué puedo hacer de dónde van a estar las personas entonces cada contexto de ruido es muy particular y hay que tener en cuenta eso en la parte del diseño y también la instrumentación es supremamente importante yo necesito saber que esos equipos que están midiendo el ruido y la exposición del ruido están dándome digamos resultados confiables porque si no me están si no me los están dando voy a estar diseñando para otro tipo de resultados que pues no van a ser viables y entonces no van a ser confiables yo necesito tener la seguridad de que esos equipos van a estar funcionando correctamente entonces esta fue la presentación muchas gracias por su atención ahora los invito a una próxima capacitación que vamos a estar haciendo desde Prodesa virtual y de manera gratuita titulada metrología y calibración de instrumentos para ruido ocupacional relevancia en la SST nosotros desde Prodesa somos un laboratorio acústico acreditado tanto en calibración como en ruido entonces todo lo que sean equipos de medición dosímetros sonómetros etcétera nosotros estamos en la capacidad de calibrarlos tenemos una acreditación ante UNAC a nivel nacional para hacer toda la calibración de estos equipos así como nuestra acreditación ante IDEAM para hacer los estudios ya correspondientes a este correspondientes a ruido entonces los invito a escanear este QR para registrarse en la capacitación gratuita ahorita les voy a estar pasando igualmente el link por el chat para que se registren y ya eso sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias Andrés por la intervención aquí dice en el chat Andrés muchas gracias por las orientaciones respecto a las mejores técnicas para controlar el riesgo por exposición a ruido tanto en la fuente medio y trabajador igual si tienen alguna otra creo que alcancé a ver una pregunta de si tenía aire acondicionado pero ahí la alcancé a responder esos esos paneles pues permiten la intervención ya sea para extracción de aire o suministro de aire acondicionado todo eso ok muchísimas gracias Andrés entonces y muchísimas gracias a todos los que han estado hasta el final en este 17 foro de seguridad salud y economía en el trabajo organizado por la universidad autónoma de occidente recuerden hacemos este evento unas dos veces al año estén atentos vamos a organizar nuestro próximo 18 foros de seguridad y salud en el trabajo probablemente para el mes de noviembre